Ministerio de Educación Muy buenos días estimadas y estimados coordinadores y especialistas de supervisión de las instituciones privadas de la regre de las regiones de Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias y Piura Muy buenos días estimados participantes por estar presente en el desarrollo de este espacio Mi nombre es Paquita Carranza, formo parte del equipo de asistencia técnica de la DIFOCA y les estaré acompañando en la moderación de la presente asistencia técnica denominada Orientaciones para la Retroalimentación para la Supervisión a Instituciones Educativas Privadas en el marco del retorno a clases 2022 ¿Cuál es el objetivo del presente espacio? Fortalecer las capacidades de los coordinadores y especialistas de la regre así como de los coordinadores y supervisores de las UGEL focalizadas en el marco de la Estrategia de Supervisión 2022 para el Desarrollo Óptimo de la Supervisión a Instituciones Educativas Privadas Esta mañana también permítanme saludar a la Coordinación y Articulación con IE Privadas de la Dirección de Gestión Escolar quienes hacen posible pues la realización de esta actividad seguidamente estimados participantes vamos a pasar a explicar la programación del espacio vamos a tener dos momentos importantes el primer momento va a ser el desarrollo de contenidos de dos temas fundamentales el primer tema es sobre los avances de metas y reajustes para el primer nivel de supervisión 2022 el segundo tema la retroalimentación para el desarrollo de la supervisión culminados los dos temas estaremos dando una pausa de aproximadamente 5 a 8 minutos luego retomamos para el espacio de preguntas y respuestas entonces ni bien inicia el desarrollo del contenido número uno ustedes estimados participantes pueden realizar sus consultas, sugerencias a través del chat de la plataforma bien, luego seguimos a un segundo momento de desarrollo de la asistencia técnica que vamos a detallar la temática sobre alcances para el registro de la plataforma SIMON culminado el tema tres estaremos dando una pausa para que ustedes puedan realizar sus consultas también y luego de retorno de la pausa estaremos absorbiendo las respuestas a las consultas generales muy bien luego culminado la pausa ya estaremos dando las conclusiones y recomendaciones finales por el desarrollo de la asistencia técnica ahora voy a pasar a este anunciar algunos acuerdos de convivencia que siempre es importante se les recuerda por favor que deben renombrarse agregando su nombre, la GREUGEL a la que pertenecen para poder identificar su participación mantener apagada la cámara y en silencio los micrófonos las consultas como vuelvo a reiterar la forma de interacción va a ser a través del chat de la plataforma y desde este momento se está socializando a través del chat de la plataforma el registro de asistencia recuerden es importante que puedan registrar su asistencia a fin de determinar la cobertura y alcance de participación pero también conocer que IGET están presentes el día de hoy si tuvieran dificultades de acceder al registro por favor copiar el link en su navegador web finalmente culminado los dos espacios de desarrollo de contenidos vamos a socializar el enlace de encuesta que les va a permitir obtener la presentación proyectada el día de hoy bien, entonces antes de iniciar el desarrollo de contenidos vamos a dar pase y saludamos a Mónica del Rosario Chonate Vidarte coordinadora de la coordinación de articulación con IE privadas de la DG para las palabras iniciales y presentación de la asistencia técnica muy buenos días Mónica, tienes la palabra por favor muy buenos días Paquita, muchas gracias por el pase buenos días equipo, desde la coordinación de articulación con instituciones educativas de la dirección de gestión escolar les damos la más cordial bienvenida a esta presente asistencia técnica de retroalimentación que todo el equipo ha desarrollado para ustedes en esta asistencia técnica que vamos a tener de retroalimentación vamos a poder recapitular las acciones que estamos desarrollando los avances, vamos a abordar dudas y vamos a absorberlas también tanto en el desarrollo como de lo aplicativo del sistema SIMON que nos permite también a través de este sistema medir el avance de lo que vienen desarrollando de cara a asegurar justamente el retorno a la presencialidad de nuestros niños y niñas bueno, sin más preámbulo reitero mi agradecimiento al trabajo que ustedes vienen desarrollando desde cada una de sus regiones y le doy pase al equipo de coordinación de privadas para que continúe con esta retroalimentación que significa no la primera sino la primera de muchas que tendremos durante todo el año que iremos desarrollando con ustedes muchas gracias muchas gracias Mónica por tus palabras iniciales ahora estimados participantes vamos a dar pues inicio al desarrollo de contenido para ello damos la palabra a Débora, a Abigail Moreno a cargo de desarrollar la temática sobre avances de metas y reajustes para el primer nivel de supervisión adelante Débora ¿qué tal? buenos días correspondiente a esta asistencia técnica doy inicio mencionando el avance de metas y reajuste bueno, en primer lugar la jornada se va a realizar respecto al avance de metas por favor, ¿puedes seguir la siguiente lámina? sí la jornada se va a dar respecto al avance de metas y reajuste para el primer nivel de supervisión vamos a presentar un cuadro con el avance de metas hasta la cuarta semana las consideraciones presupuestales para el reajuste de las metas el reajuste de las metas para la supervisión en campo estado situacional de las plazas a contratar como segundo punto la retroalimentación para el desarrollo de la supervisión y por último los alcances para el registro en el CIMO siguiente por favor primer punto correspondiente al avance de metas y reajuste para el primer nivel de supervisión de la estrategia 2022 de la supervisión en campo que se ha ido realizando en las últimas cuatro semanas siguiente por favor bueno este avance o este cuadro que les estoy mostrando correspondiente al avance que ustedes han realizado o el registro que han realizado ustedes mediante la plataforma CIMO se ha considerado los estados de ejecutado y cierre inconcluso porque en el caso del cierre inconcluso han habido ciertos inconvenientes técnicos respecto a la plataforma si bien es cierto ustedes llenaron su ficha pero no ha podido aparecer en verde o como el estado nuevo que es el ejecutado para poder ser considerado en los reportes en este caso como una última semana se hizo un corte al 18 de febrero y bueno se ha podido evidenciar de que ha habido una ejecución una ejecución de 1390 instituciones educativas supervisadas lo cual corresponde a un porcentaje de avance del 50% nosotros sabemos que hemos tenido una meta inicial de acuerdo al número de equipos de la UGEL 144 para los que tenían dos equipos y 72 religios o instituciones educativas o locales educativos para los que tenían un equipo esta meta de acuerdo a la ejecución que ustedes tienen se ha podido evidenciar un notable avance con el ladre callado que ha dado un 82% esta última semana en su avance de ejecución luego disculpen la siguiente lámina le va a corresponder a la señorita Laura para ver las consideraciones presupuestales respecto al reajuste de las metas que antes les había mencionado gracias gracias de vera por el pase muy buenos días a todos efectivamente de acuerdo a hemos para esta segunda etapa o reajuste de meta hemos tenido en consideración las medidas presupuestales que se han publicado dentro de la norma técnica el objetivo sigue siendo verificar las instituciones educativas privadas que cumplan con las condiciones de bioseguridad y orientarlos en su implementación para el retorno a clases presenciales esta vez nuestro objetivo va en el periodo de ejecución de cinco semanas contando de la semana 21 de febrero al 25 de marzo el objetivo alcanzar son las 900 instituciones educativas supervisadas y se ha tenido en consideración para poner la nueva meta que solamente los supervisores en infraestructura puedan salir de acuerdo al costeo que se ha realizado para este año el presupuesto por movilidad para supervisores son tres salidas por semana de acuerdo a eso se ha puesto que la capacidad de supervisión para un supervisor sea dos instituciones educativas por semana por salida disculpa el total a supervisar siendo seis instituciones educativas por semana esto se duplica a contar con dos profesionales en infraestructura dentro de su equipo siendo la meta supervisar aquellas que cuenten con solo un supervisor este seis instituciones educativas por semana y aquellas que cuenten con dos supervisores dos instituciones educativas por semana en la siguiente lámina la señorita Débora les va a dar los indicaciones respecto a las nuevas metas y las nuevas líneas de focalización gracias Laura por el pase bueno en este cuadro que ustedes están visualizando respecto al reajuste de metas para la supervisión en campo se ha realizado una distribución por semana de instituciones a supervisar por UGEL de acuerdo a las consideraciones presupuestales que mencionó la señorita Laura en este caso se ha evidenciado o se ha podido analizar de acuerdo al número de equipos que tiene cada UGEL equipos que son en función a los supervisores de infraestructura y se ha considerado que a partir de la siguiente semana que son la semana 5 a la 9 el número de instituciones a supervisar por cada UGEL de acuerdo al número de equipos en este caso al contar con un equipo de supervisores de infraestructura le corresponde supervisar 6 instituciones educativas por semana y al tener 12 equipos les corresponde supervisar 12 instituciones educativas por semana al contabilizar las 5 semanas les corresponde una meta ajustada de supervisar en el último periodo de estas semanas un 30 un total de 30 instituciones o locales educativos por UGEL si tienen un número de equipos un equipo de supervisores de infraestructura y 60 para el la UGEL que tenga dos equipos de supervisores de infraestructura siguiente por favor en este caso el total de instituciones educativas privadas a supervisar en estas últimas 5 semanas va a ser un total de 900 al ser una nueva meta que se está reajustando y por semana ustedes van a tener que realizar una supervisión de 180 instituciones o locales educativos cabe resaltar que tenemos a UGEL Lambayeque UGEL RIMAC y UGEL AT así como la UGEL esto si solamente esas tres que no cuentan con un número de equipo con ningún equipo de supervisor de infraestructura para ello van a tener que realizar tal vez unas consultas respecto a cómo van a poder ejercer la supervisión o van a tener que delegar tal vez la supervisión para que puedan llegar a su meta ¿sí? a continuación doy pase al para que puedan realizar o verificar el estado situacional de las plazas a contratar gracias Débora este bueno adicional a la a los la retolamentación de ajustes en el marco de retorno a la presencialidad hemos querido este mostrar las plazas pendientes a contratar de acuerdo a cada región en este caso este lo voy a dividir en dos que es Lima Lima Metropolitana y regiones en el caso de regiones hay que tener la consideración que de acuerdo al cronograma este tienen 10 se ha emitido el oficio múltiple 037 guión 2022 de Minedu hacia las unidades ejecutoras solicitándoles en la solicitándoles en la organización de su presupuesto para las intervenciones pedagógicas quiere decir que ellos tienen que reorganizar su presupuesto hacer su sinceramiento y redistribuir para que puedan implementar las estrategias pedagógicas para este año este plazo vence el día viernes en el cual las unidades ejecutoras ya deben tener aprobado las modificatorias y ya deben estar organizado para que puedan hacer las convocatorias a partir del día lunes ustedes ya pueden hacer el seguimiento para que puedan cubrir estas plazas pendientes en el caso de Lima metropolitana siendo la unidad ejecutora directamente del ministerio de educación ellos ya cuentan habilitado con este presupuesto y ya está reorganizado entonces ellos ya pueden dar inicio al proceso de convocatorias de las plazas como se muestra en el cuadro tenemos adicionando una plaza que recién nos han informado que ya no está cubierta son 46 plazas que debemos cubrir para poder implementar esto como óptimo el tiempo óptimo para poder contratar estamos poniendo como coordinación hasta el 31 hasta el 31 de marzo como óptimo en caso de que no esté de acuerdo a la normativa dice que se puede implementar máximo hasta mayo por favor se les solicita a los coordinadores más que todo poder hacer el seguimiento de de la formación de comisiones de para el contrato gracias hola hola qué tal muy buenos días les saluda marco antonio obregón valenzuela también especialista legal del ministerio de educación a continuación yo voy a exponer lo relativo a retroalimentación para el desarrollo de la supervisión siguiente por favor gracias como se expuso en la anterior asistencia técnica las en el marco pues del primer nivel de supervisión se realizan supervisiones paralelas de enero a marzo qué implica ello implica lo siguiente que se tiene que realizar supervisiones en gabinete y al mismo tiempo supervisiones en campo en torno o en relación a las supervisiones en gabinete se tiene que en primer término requerir la información del numeral catorce punto uno de la ley veintiséis cincuenta y cuatro nueve como se trabajó el año pasado y algunas obligaciones establecidas en la resolución ministerial cinco tres uno guión dos mil veintiuno este requerimiento de información que se tiene que realizar por parte de todas las UGEL a todas las IES privadas surja a partir del oficio múltiple 004 2022 entonces este en estas supervisiones paralelas que se tienen que realizar de enero a marzo se realizan supervisiones en gabinete y se requiere en primer término información a todas las IES privadas en torno al cumplimiento del numeral catorce punto uno de la ley veintiséis cincuenta y cuatro nueve ley del ley en torno a la ley veintiséis cincuenta y cuatro nueve ley de los centros educativos privados y al cumplimiento de algunas de algunas de las obligaciones establecidas en la resolución ministerial cincuenta y uno y en dos mil veintiuno y en un minedo a su vez las supervisiones también de enero a marzo se realizan en campo a través de la verificación de las condiciones de bioseguridad establecidas en la resolución ministerial cinco tres uno y en dos mil condiciones en campo se tiene que registrar pues este el cumplimiento o tal vez el cumplimiento de las de las de dichas condiciones de bioseguridad en la plataforma del SIMON en el PM en el PM 21 en tanto que en relación a estas supervisiones en gabinete la forma en la cual debe ser finalmente registrada la información en la plataforma del SIMON es en el PM 22 entonces en síntesis en este primer nivel de supervisión se realizan de forma paralela las supervisiones en gabinete y las supervisiones en campo en cuanto a las supervisiones en campo el supervisor de infraestructura se constituye in situ en el local educativo a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad estipuladas en la resolución ministerial 531 y en 2021 y en en tanto que en las supervisiones en gabinete en este primer nivel se tiene que requerir la información a todas las ies privadas de la jurisdicción de cada una de la sugel a efectos de verificar el cumplimiento del número 14.1 de la ley y de algunas obligaciones o consideraciones generales de la resolución ministerial 531 y 2021 y un minero siguiente por favor gracias entonces en torno a la supervisión en gabinete en primer términos como lo indiqué hace unos minutos se emitió el oficio múltiple 004 y en 2021 y un mgi de la dije a fin de que las ugel todas las ugel requieran información a todas las sillas privadas de su jurisdicción entonces en ese oficio múltiple se adjuntó como anexo un proyecto de oficio el proyecto de oficio por el cual las ugel deben requerir o han requerido información a todas las sillas privadas de su jurisdicción y básicamente la información que se requiere es en torno al numeral 14.1 de la ley 26 54.9 y de algunas consideraciones u obligaciones establecidas en la resolución ministerial 5.3.1 y un 2021 y un INED siguiente por favor ahora ahora bien tengamos en cuenta pues que este este proyecto de oficio o este oficio que tiene que ser enviado a las instituciones educativas privadas de la jurisdicción de cada una de las ugel debe ser proporcionada o notificada de forma individual es decir ya sea una notificación masiva a través tal vez de correo electrónico tal vez en grupos de whatsapp o tal vez si es que se pudiera notificación física aunque no sería lo más conveniente dada la situación actual la idea es tratar de notificar este de notificar este proyecto de oficio requiriendo la información a las ideas privadas de modo que este proporcionen dicha información para ello es resulta pues importante pero es pero para ello resulta importante que por ejemplo también puedan publicar esta solicitud este oficio múltiple requiriendo la información a las ideas privadas tal vez en sus páginas institucionales o sus redes sociales pero tengamos en cuenta que este tipo de publicación este es complementario la notificación que se tiene que hacer a las ideas privadas entonces en relación al avance de la SUGEL de las regiones focalizadas que notificaron los oficios a las instituciones educativas privadas debemos tener en consideración que por ejemplo en la región Cajamarca en en cada una de las UGEL Cajabamba Cajabamba Cajamarca Celendín Chota Cuterbo Hualgayó Jaén San Ignacio y San Marcos si se ha cumplido con el envío del oficio a las instituciones educativas privadas lo mismo sucede en la ADRE Callao en la misma ADRE Callao y en la UGEL Ventanilla si se ha cumplido con el envío del oficio requiriendo la información que señale a todas las IES privadas de su jurisdicción lo mismo sucede en la región Cunin donde también en cada una de las UGEL se ha requerido la información a las instituciones educativas privadas el caso distinto es en la región Lambayeque en la cual si bien en la UGEL Lambayeque si se ha requerido la información en la UGEL Chiclayo el envío es incompleto es decir se ha enviado un grupo de instituciones educativas privadas pero falta otro grupo mientras que en la UGEL Ferreñafe aún no se ha enviado este oficio de requerimiento de información a las instituciones educativas privadas por el lado de Lima provincias en cada una de las UGEL si se ha enviado la información a las si se ha enviado el oficio requiriendo información a las IES privadas lo mismo sucede en la región Piura en la cual en cada una de las UGEL si se ha solicitado si se ha notificado el oficio que requiere la que se requiere información a todas las instituciones educativas privadas siguiente por favor en tanto que en la región Arequipa y Cusco no se ha hasta el momento no se ha requerido de forma incompleta la información a las instituciones educativas privadas salvo en el caso del UGEL Pau Cartambo de la región Cusco donde sí se ha requerido información a cada una de las IES privadas entonces en este caso en estas regiones tanto de Arequipa como Cusco resulta importante que el coordinador de la de la de la de la de la de Arequipa de la de Cusco proceda pues con este con las con las hacer las coordinaciones respectivas de modo tal que en cada una de estas UGEL se requiera la información y se notifique el oficio de requerimiento de información a todas las instituciones educativas privadas a efectos de que proporcionen la información que se solicita y se pueda realizar a totalidad estas supervisiones en gabinete entonces ese trabajo es por favor para que lo realicen cada uno de los coordinadores perdón el coordinador de la 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 en colaboración pues en el caso de la SUGEL focalizadas con su respectivo coordinador de la 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 después de que requieran la información de que cada UGEL requiera la información a cada una de las ideas privadas de su jurisdicción en el caso de de la región IK cada una de las UGEL han en efecto han requerido la información a todas las ideas privadas de su jurisdicción lo mismo sucede en Lima metropolitana en donde la UGEL 1 a la UGEL 7 se ha requerido la información a las instituciones educativas privadas situación distinta es en el caso de la de la región Lambayek donde en la UGEL 1 2 3 y 4 si se habría requerido la información a lo mismo que en la UGEL Pataz Sánchez Carrion Azcope y Pacaz Mayo mientras que en el UGEL Virú Santiago de Chuco Otusco Vulcán Chepén y Gran Chimú se habría solicitado la información a las ideas privadas de forma incompleta entonces en ese sentido ahí el coordinador de la libertad o quien esté siendo sus veces tendría que coordinar con los especialistas encargados de instituciones educativas privadas en estas UGEL a efectos de que notifiquen o envíen el oficio de forma completa siguiente por favor gracias ahora bien a continuación pues mi compañera Rosa Panics va a responder respecto de algunas consideraciones en torno a la resolución ministerial 531 2021 y teniendo en cuenta que ha sufrido algunas modificaciones por la resolución ministerial 048 2022 muchas gracias por el pase marco buenos días a todos continuando con la asistencia técnica de retroalimentación para la supervisión a privadas en el marco de retorno a clase 2022 vamos a abordar los puntos más importantes de la resolución ministerial 53531 2021 MINEDU que aprueba el documento normativo denominado disposiciones para el retorno a la presencialidad y o semipresencialidad así como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la educación básica ubicada en los ámbitos urbano y rural en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 a respecto debemos mencionar que esta norma tiene como objetivo brindar los lineamientos y orientaciones para el retorno a la presencialidad y o semipresencialidad dentro de una propuesta de nueva escuela que tiene como centro el bienestar del estudiante es por ello que para el proceso de retorno a las escuelas se han establecido tres principios centrales siendo el primero seguro por el cual se convierte nuestra escuela en un espacio protector y protector porque se establece un conjunto de condiciones y medidas de bioseguridad a partir de las disposiciones del MINSA creo que no está la diapositiva Paquita un segundito por favor un segundito por favor me permites ahora vamos a proyectar un segundito y continuamos a ver vamos a proyectar me avisas por favor ya no todavía no se visualiza ahora sí ah perfecto me indica si está en la slide correo a ver retrocede por favor para verificar no esa es esa es la primera si estamos bien gracias Paquita entonces continúo este como les explicaba decía que uno de los primeros principios centrales que se han establecido ha sido el seguro por el cual se ha convertido en nuestra escuela en un espacio protector y ello porque se han establecido un conjunto de condiciones y medidas de bioseguridad a partir de las disposiciones del MINSA para la prevención y control de la COVID-19 las mismas que deben aplicarse en la prestación de servicio presencial y semipresencial otro de los principios que tenemos es flexible por el cual nuestra escuela se adapta al tipo de prestación de servicio educativo ya sea presencial semipresencial o a distancia teniendo en cuenta que este último brindado es de manera excepcional y el tercero que es descentralizado por el cual el gobierno nacional los gobiernos regionales DREUGEL gobiernos locales todos en el marco de sus competencias y en coordinación esto es muy importante en coordinación con la comunidad educativa van a promover el retorno a todos los servicios o programas educativos de su condición por ello bajo todo este contexto es que para el retorno a clases este 2022 se ha establecido lo siguiente como primer punto tenemos se retorna de manera obligatoria el servicio educativo presencial y o semipresencial a fin de garantizar el derecho a la educación de las y los estudiantes tenemos que la prioridad en la prestación del servicio educativo la tiene el tipo de servicio presencial por ello el tipo de servicio semipresencial únicamente se brinda cuando las condiciones de aforo no permitan el tipo presencial también todas las instituciones o programas educativos deben cumplir con las condiciones de bioseguridad para el retorno del servicio educativo presencial o semipresencial y en caso la o el estudiante no pueda asistir al servicio educativo presencial o semipresencial debido a una comodibilidad o algún riesgo de salud debidamente justificado la institución o programa determinará las características del servicio a distancia siguiente diapositiva por favor para que se también acá como vemos se ha precisado de que el servicio presencial se dará en las instituciones o programas educativos en los cuales el número de estudiantes no exceda el aforo máximo permitido y puedan asistir diariamente cuidando el distanciamiento físico de un metro y los protocolos establecidos y como también ya lo había mencionado el servicio semipresencial se dará únicamente cuando las condiciones de aforo no permitan el servicio presencial por ello el servicio a distancia se va a presentar de manera excepcional solo en tres casos los cuales están específicamente señalados en la resolución inicial 531 que son en caso de cambio en la condición epidemiológica establecida por el MINSA por cuarentenas y por condición de comorbilidad del estudiante y o pertenecer al grupo de riesgo frente a la COVID-19 siguiente diapositiva por favor muchas gracias ahora vamos a tocar la ejecución de la supervisión bueno en principio es necesario resaltar la importancia que tiene la supervisión que viene ejecutando y ello porque es el medio a través del cual tenemos conocimiento del nivel de cumplimiento de las condiciones y medidas de bioseguridad de las instituciones educativas privadas ahora que van a iniciar la prestación del servicio educativo o sea presencial a los semipresencial por ello les agradecemos todo el compromiso y responsabilidad que vienen mostrando en la ejecución de la supervisión siendo específicamente como producto de la supervisión que vienen ejecutando que se ha identificado la necesidad de precisar los puntos que se muestran a continuación en primer lugar tenemos que los supervisores deben realizar las acciones de supervisión de las condiciones de bioseguridad solo en locales autorizados por la autoridad competente otro punto es que los supervisores deben realizar las acciones de supervisión de las condiciones de bioseguridad solo en locales autorizados en los que se va a prestar el servicio educativo en el año 2022 por ejemplo no corresponde como se muestra en el PPT no corresponde la supervisión de instituciones educativas que tienen en trámite una solicitud de acceso al servicio educativo o que están en proceso de la institución educativa ahora como parte también de la supervisión se puede presentar el caso de que haya la necesidad de solicitar el cambio de alguna institución educativa que se encuentre focalizada y para ello se está precisando acá que para solicitar ese cambio de IE privada focalizada se debe enviar un correo electrónico al monitor y adjuntar los medios probatorios para requerir el mismo y acá detallamos algunos casos para que proceda el cambio de institución educativa por ejemplo que la institución educativa no presta el servicio educativo en su local autorizado por la autoridad competente o que la institución educativa no presta el servicio educativo no va a prestar el servicio educativo en el año 2022 evidencias que pueden demostrar estas situaciones están por ejemplo que uno va al local autorizado y de repente ve que ahí está funcionando otro colegio o también de que esté en proceso de demolición entonces las fotos las imágenes de todos estos hechos ayudan definitivamente a poder proceder con la solicitud de cambio de IE localizada también hemos tenido los casos en los cuales se nos han apuntado los expedientes presentados por las instituciones educativas en el agujero de informando o solicitando el receso de la institución educativa entonces con esto se termina con los alcances referidos a la resolución ministerial 531 y procederemos a tener una pausa para poder sobre todas las consultas o dudas que se hayan registrado a través del chat le doy el pase Paquito muy bien muchas gracias Rosa muchas gracias a todos los especialistas de la DIGE por las orientaciones y precisiones de acuerdo al tema 1 y tema 2 entonces en estos momentos vamos a dar una pausa estimados participantes para que puedan realizar sus consultas a través del chat de la plataforma recordarle que aún estamos en un 60% de participantes que han registrado asistencia se les invita por favor a realizar el registro a los participantes que aún no lo han realizado ok bien entonces pasamos a una pausa por favor retomamos en breve muy bien estimados participantes pasado el tiempo de pausa vamos a retomar con este primer espacio de preguntas y respuestas a cargo pues de los especialistas a fin de que puedan absorber todas las consultas generadas a través del chat de la plataforma muy bien entonces vamos a dar pase en primer lugar a Débora Abigail a Débora Abigail para dar respuesta a la consulta general adelante Débora tienes la palabra por favor gracias Paquita buen día bueno en la primera pregunta que corresponde en la crear equipa de Elmer Condorena me está consultando respecto si las metas son a partir de la modificación de metas al 23 de marzo o desde el inicio de la supervisión las metas que se presentaron parten desde la semana número 5 que viene a ser a ver aquí que viene a ser a partir del 21 de febrero en adelante esas vienen a ser las nuevas metas que se están presentando o sea de la semana 5 a la semana 9 que finaliza la estrategia luego hay una pregunta que corresponde a Ugel Comas de María Beatriz Díaz me comenta por favor es posible saber de las instituciones privadas asignadas en Simón que son 144 a la fecha para esta primera etapa sobre ello cuántas ideas asignarán más para el trabajo de la segunda etapa lo que pasa María es que ustedes a ver tengo acá Ugel Comas si bien es cierto iniciaron con 144 instituciones educativas al al finalizar la supervisión de esta semana 4 la Ugel Comas ha terminado o ha ejecutado solamente 64 instituciones educativas entonces del universo que se ha entregado que son 144 instituciones menos las 64 que ustedes ya ejecutaron les queda todavía 80 instituciones educativas por supervisar lo que con ellas que ya se les asignó ya pueden completar la meta que se les está asignando a partir de la quinta semana a ustedes le corresponde como quinta semana completar 60 instituciones educativas porque tienen dos equipos por lo cual el universo que se les envió aún está vigente para que las puedan utilizar porque ya las asignaron encima no habría que asignarles nuevas instituciones educativas para completar y de aquí creo que ya no tengo más preguntas ok continuamos entonces damos pase a Merlin Ortiz por favor gracias Paquita mira siguen llegando más preguntas no sé si de repente para el término de ya para cerrar la asistencia técnica vamos a continuar con el resto ahorita voy a responder las que tengo registradas a ver ya preguntan de Cajamarca César Chirinos dice buenos días una consulta ojalá me puedan dar respuesta desde el minedo como han previsto el tema de las vacaciones de especialistas y supervisores considerando que el supervisor sale de vacaciones el especialista debe hacer sus veces quizá el tema no venga al caso pero se debe tener en cuenta ya que si esto se genera y si genera un gasto adicional que de acuerdo a la programación de presupuesto no está previsto para este año ya César sobre ese tema lo que tendrían que hacer es organizarse entre los supervisores claro o sea uno va a salir de vacaciones pero a nivel de UGEL los supervisores que quedan tendrían que cubrir esa esa meta en este caso ya hemos señalado de que solamente van a salir a campo los supervisores de infraestructura entonces solamente el supervisor de infraestructura podría salir a campo y realizar las supervisiones verificando estas condiciones de bioseguridad pero qué pasa si es el supervisor de infraestructura quien sale de vacaciones por ejemplo entonces en este caso para hacer uso de ese presupuesto de movilidad lo que tendría que hacer la UGEL es ver la posibilidad si designa o no a otro a otro supervisor durante ese tiempo que salga de vacaciones para que este supervisor pueda hacer uso de ese presupuesto de movilidad ahora pero creo que tú te refieres a si el especialista de la ADRE puede asumir en ese caso no podría asumir el especialista de la ADRE ya que los que tienen facultad para hacer supervisión son los supervisores pero a nivel de UGEL la ADRE no tiene facultad para supervisar instituciones educativas privadas bien a ver hay otra pregunta no se identificó dice ¿qué pasa con aquellas ideas privadas que se encuentran en trámite de traslado de local de servicio educativo? si están en trámite tienen que seguir el curso regular ya hay por ejemplo no sé a nivel de la dirección regional o de la UGEL están evaluando esa solicitud que ha presentado y tienen que seguir su curso regular para efectos de esta supervisión que se está haciendo de condiciones de bioseguridad lo que tendrían que hacer es enviarnos un correo pidiendo el cambio de esta institución educativa para que puedan hacer la supervisión pero nosotros no vamos a intervenir en cuanto hayan este tipo de solicitudes en trámite que ya lo viene atendiendo directamente ya sea la UGEL o la ADRE dependiendo del tipo de solicitud para la capacidad máxima permitida de un ambiente se debe tomar en cuenta el índice de ocupación sin embargo ahora se indica el aforo próximo del ambiente en base al distanciamiento físico de un metro pregunta cómo se contabiliza el aforo máximo mediante el cálculo con el índice de ocupación y el distanciamiento físico de un metro ustedes el año pasado en el caso de los supervisores de infraestructura han realizado toda esa verificación de las condiciones de local de infraestructura propiamente sin embargo lo que estamos haciendo durante este periodo de la última semana de enero hasta el último día de marzo es verificar solamente condiciones de bioseguridad por eso es que inicialmente lo que se hizo fue plantear de que todos salgan campo de que todos supervisen porque lo podían hacer no solamente de infraestructura sino también lo podía hacer el legal el pedagógico el económico ¿por qué? porque bueno las condiciones de bioseguridad son son bastante claras ¿no? que lo podía verificar cualquier supervisor no obstante este claro por esta norma técnica de intervenciones que salió y estas nuevas disposiciones que salieron de que solamente el gasto de movilidad podía asumirlo el supervisor de infraestructura es por eso que ha habido este reajuste de metas ¿no? entonces en ese entendido lo que vamos a hacer ahora no es que van a hacer un cálculo de este del índice de ocupación lo vamos a hacer sí pero a partir del segundo del segundo nivel ¿no? que sería de abril a diciembre como lo han venido haciendo el año pasado ustedes han hecho esa supervisión más a fondo ¿no? de infraestructura el año pasado este año también vamos a hacer lo mismo pero a partir del segundo nivel durante estos primeros meses estos primeros meses de este año lo que vamos a hacer es verificar solo esas condiciones de bioseguridad porque si hacemos más no nos va a alcanzar el tiempo ¿no? entonces nosotros solo estamos verificando que se cumplan estas disposiciones que se han establecido en la resolución ministerial 531 entonces ese es nuestro foco ustedes claro paralelamente de repente pueden levantar esa información que tal vez ya para el segundo nivel les vaya a ayudar pero centrémonos solamente en estas condiciones de bioseguridad que se han planteado en la RM 531 luego dicen casos que los colegios focalizados tengan cese temporal ¿quién dispone la nueva muestra? ya si hubiera estos casos de cese temporal ¿no? de perdón de receso de cierre definitivo lo que tendrían que hacer es enviarnos la relación de esos colegios por correo y mostrando las evidencias ya entonces nosotros hacemos esa verificación vemos las evidencias que nos están adjuntando y realizamos el cambio de instituciones educativas Gabriela La Rosa Chumpitaz dice buenos días mi consulta es si ahora vamos a realizar en campo los supervisores de infraestructura en el Simón también registraríamos solo nosotros ya que con anterioridad ya se asignaron el Simón de todos los supervisores a ver sí lo tendrían que hacer ustedes pero ellos no obstan de repente de que se puedan organizar ¿no? si por ejemplo en el caso de 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 solo tengan infraestructura y de repente hay una una persona más de repente entre los dos se podrían apoyar y subir esa información en el en el Simón pero ya eso queda a la organización que ustedes puedan hacer ahora si también si es más fácil para el supervisor de infraestructura registrar por él mismo en el Simón lo lo podría hacer ¿no? pero ya para esto vamos a consultar a Hegel si se puede hacer esa modificación de de asignaciones en el Simón entonces quedaría pendiente digamos la segunda parte de la respuesta para para el siguiente bloque ¿ya? a ver buenos días si hasta la fecha la IE no ha presentado trámite en cuanto a receso o traslado que según ellos mencionan que lo harán y ya no están alquilando el local ¿cuál sería el procedimiento ya que no podríamos ingresar a la institución educativa? yo sugiero que en esos casos ya lo puedan dejar para el final porque a ver para este año sí o sí se tiene que retornar a la presencialidad o a la semipresencialidad ¿no? dependiendo del aforo que tenga el local entonces este tendría que darse ese retorno o sea solamente de manera excepcional muy excepcional ¿no? cuando se hayan identificado estudiantes que pertenecen a grupos de riesgo se podría dar el servicio a distancia pero solamente con esos estudiantes entonces sí o sí la institución educativa si pretende brindar el servicio durante este año tendría que tener un local ¿ya? entonces como nosotros ya lo habíamos señalado en la primera inducción que se dio las supervisiones que vamos a realizar de verificación de condiciones de bioseguridad es sobre locales ¿no? autorizados entonces en ese caso no van a poder ingresar definitivamente al local porque no tienen local ¿no? entonces yo sugiero que en esos casos los dejen para el final ¿ya? y también se puede atender como una alerta ¿ya? si por ejemplo esa institución educativa no tiene local ¿ya? y de ninguna manera o sea no va a brindar el servicio nos comunica nosotros le cambiamos ahora ¿qué pasa si la institución educativa todavía está tratando de recuperar su local? porque se supone que para brindar tiene para brindar el servicio tendría que tener esa autorización entonces tiene autorización para brindar en un local X ¿no? entonces puede ser que por pandemia lo haya alquilado y esté en ese proceso de recuperar ese local que inicialmente le fue autorizado ¿no? entonces en esos casos yo sugiero de que lo dejen de repente para el final para hacer la verificación de repente en marzo ¿no? la segunda semana etcétera entonces ellos ya podrían podrían hacer esa recuperación de ese local o si ya no van a brindar nos envían el correo y nosotros les enviamos una nueva institución educativa para que puedan supervisar ya bueno esas son las que he podido consignar en el drive yo sé que hay más preguntas y de repente esas ya las podemos responder al término eso sería todo de mi parte voy a dar el pase a la siguiente persona perfecto muchas gracias Merlin Ortiz especialista de la dije continuamos por favor ahora corresponde a Laura Carrasco a resolver las dudas generadas adelante Laura gracias a ver este es el UGEL por venir Manuel García Blas cuál fue el motivo de cambio de la estrategia diciendo que sólo se hagan las visitas de los locales a los especialistas de infraestructura lo que pasa que al cambio ustedes saben que ha habido un cambio por el tema de la continuidad entonces su PP lo que ha hecho es sinceramiento de presupuestos y reestructuración de la estructura de costos eso este ha implicado que solamente pueda este costearse los gastos de la especialista de infraestructura para la movilidad ¿no? y las cuales están contenidos dentro de la norma técnica la siguiente pregunta es de Drey Callao Fernando Alvarado a ver si nos puede compartir el oficio múltiples 037 que se les ha remitido sí justo ahora les voy a pasar al grupo de WhatsApp de los coordinadores para que lo tengan presente la siguiente pregunta es de María Yolanda Vidal de la Adrel ¿qué pasaría si algún supervisor de algún AUGEL desea postular a la plaza de coordinador o supervisor legal tendría que renunciar a sus plazas y estaría quedando libre esas platas ya no podría convocarse luego si fuera allá mire las plazas cuando son convocadas son a libre disposición de quien quiera postular ya sea un supervisor o ya sea un especialista si quiere postular a la plaza vacante lo puede ser si este supervisor cumple la plaza o cubre la plaza de coordinador va a tener que renunciar a su plaza que va a dejar en este caso la plaza queda vacante y si podría ser de acuerdo a las nuevas disposiciones puede ser convocada a un proceso de concurso de qué manera se responderán los gastos de movilidad ejecutados de 24 al 18 sí lo que pasa que la norma técnica ha tenido este ha salido un poquito tarde esta vez debido a los reajustes que se han hecho por el tema de continuidad y se ha este ha habido un problema con respecto a la a los presupuestos este antes ¿no? y la norma técnica no contempla este este gastos antes de la publicación o sea de acuerdo a la ley de presupuestos no se contempla que se puedan asumir gastos antes de la antes de la publicación de la norma técnica a ver tengo acá otro de Julio César de la UGEL de ICA a ver buenos días estimados especialistas los pasajes para los supervisores son el primer nivel ese que comprende desde enero a marzo a octubre ya este de acuerdo al costeo se ha hecho tres este tres se ha realizado que el especialista de infraestructura tanto para la primera para el primer nivel de supervisión que es de enero a marzo y para todo el año va a ser de tres salidas por semana eso está costeado hasta el 31 de diciembre de este año a ver tengo uno de Mayra Mejía Puma buenos días ¿para cuándo se estaría contando con el presupuesto para la contratación de especialistas que faltan? de la información de acuerdo incompleta se requiere que el UGEL Jusco podría presionar la relación de comunicaciones y o requerimiento para todo a ver de acuerdo al cronograma y el oficio múltiple 037 que les mencioné las UGEL las unidades ejecutoras deben reorganizar su presupuesto hasta el 28 de febrero quiere decir que esta semana como a lo mucho ya deben tener reorganizado todo su presupuesto para poder empezar con las contrataciones de en el marco de las intervenciones 2021 ¿no? del señor Aladain Castañeda es del seguimiento y contratación de aquellos pero la encargada soy yo de hacer el seguimiento y que se empiecen a hacer las convocatorias correspondientes respecto a las contrataciones que faltan a ver este de Rosario Villal de la la libertad en caso de los especialistas de presupuesto en movilidad solo lo pueden ejecutar los especialistas de infraestructura es solo para gastos de la movilidad de la UGEL focalizada teniendo en cuenta esta primera se recabe información de todas las UGEL y se nos está encargando ya los gastos por movilidad dentro que se establecen dentro de la norma técnica tienen que ser específicamente donde la norma técnica señala ya no puede ser para otros gastos que no estén incluidos dentro de la estrategia en caso de jefatura les piden monitorear a otras provincias esas otras provincias tienen que ser financiadas por este la misma UGEL ya no dentro de la intervención porque la intervención define específicamente que UGEL están dentro de la estrategia entonces hay que tener cuidado más que todo a los especialistas de los financiistas que les van a pedir este su plan de trabajo y y tener en cuenta que la norma técnica establece a quienes específicamente va a esta intervención porque de nosotros nuestra intervención es para UGEL solamente focalizada si no están dentro de las focalizadas este la misma UGEL tiene que asumir los gastos no pueden ir incluyendo los de la intervención creo que eso es todo hasta esta parte le doy pase a mi compañero para que pueda responder la segunda parte por favor ok muchas gracias Laura vamos a continuar entonces damos pase a Rosa Panich para dar respuesta a las consultas adelante Rosa muchas gracias este bueno como comentó Merlin estamos viendo de que están llegando varias consultas entonces voy a contestar las que hasta el momento tengo es el imperficio de que terminando este antes de que terminar con la T podamos absorber las que tengamos pendientes ahorita tengo a ver tengo la consulta de UGEL 3 me dice respecto al cambio de institución educativa con motivo de no contar con local o no contar con usuario con resolución de traslado deberían brindar servicios educativos en el 2022 como quedaría la situación de la institución educativa privada a respecto debemos tener en cuenta que el numeral 7.2 del RM 531 señala que todas las instituciones o programas educativos deben cumplir con las condiciones de bioseguridad para el retorno del servicio educativo presencial o semipresencial en ese 2022 pero también debe quedar claro que muy aparte de que esta IE no sea supervisada en el marco de retorno a clase con motivo del cambio que solicitaría esto no afecta a que el UGEL tenga como responsabilidad identificar a las instituciones o los programas educativos que no cumplen con las condiciones establecidas en la RM mencionada a fin de adoptar las acciones correspondientes luego tengo otra pregunta de Brian Stuart Villegas me dice en los casos en los que nos apasionamos a la institución educativa privada y verifiquemos que se está brindando servicio educativo en un local no autorizado dejamos constancia de esta situación de tuve la supervisión por ejemplo en el IT en hechos de alerta o solo se comunica el coordinador bueno en principio debemos tener en cuenta que los supervisores deben realizar las acciones de supervisión de las condiciones de bioseguridad solo en los locales autorizados por autoridad competente entonces se podría dejar la alerta porque como ya estas actividades de supervisión que se vienen realizando de manera focalizada no afectan que la UGEL como tal tenga la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los alcances de la RM531 tengo otra pregunta no se identifica de que UGEL pero me pregunta ¿a qué se refiere cuando indica entiendo que la norma la RM531 asistir diariamente en relación a las jornadas escolar? bueno al respecto se debe tener en cuenta que la RM531 modificada por la RM48 señala en su número 9.1 que el servicio presencial se presta en horario regular de lunes a viernes y entonces dice que si esto se va a prestar de lunes a viernes siempre que no se acceda el aforo máximo permitido y se puede asistir diariamente cuidando el distanciamiento físico de un metro es decir que se pueda prestar de lunes a viernes manteniendo el distanciamiento físico de un metro otra pregunta es nos consultan si es correcto organizar la asistencia de estudiantes del modo siguiente asistencia de 730 a 10 am un grupo y de 10 y 30 a 13 horas en otro grupo bueno a respecto tengo que expresar que el mismo numeral 9.1 señala sobre el servicio semifesencial que el horario se determina a partir de las características y condiciones de las instituciones y programas educativos y que el docente debe acordar los horarios medios de comunicación y herramientas para el trabajo a distancia con los estudiantes y sus familias un segundo ¿qué pasó? a ver un segundo creo que ha pasado con el valutario estaba visualizando las consultas y ahora ya no las puedo visualizar este ah ok ya ok ahora sí ya entonces como indicaba entonces estas coordinaciones que va a hacer el docente para establecer los horarios y el trabajo que se va a realizar con los estudiantes es este lo que se va a tener que tener en cuenta para determinar los horarios que va en los cuales va a funcionar el colegio finalmente tengo otra pregunta que es ¿cómo la institución educativa privada aún no reúne las condiciones de seguridad brindará servicio virtual en marzo y a partir de abril servicio semipresencial? bueno entiendo que acá la pregunta sería de que esta institución educativa estaría brindando solo en marzo virtual y después presencial semipresencial en abril bueno en de acuerdo a lo que se ha estado exponiendo en esta asistencia técnica el servicio educativo se debe presentar de manera presencial cuando el aforo lo permita de forma semipresencial cuando el aforo no permita la presencialidad y el servicio a distancia y el servicio a distancia solamente se da por tres casos que es cuando la condición epidemiológica establecida por el MINSA lo establezca ¿no? por cambios de estos por cuarentena o por condición de comorbilidad del estudiante y o pertenecer al grupo de riesgo frente a la COVID-19 en ese sentido solamente en estos tres casos se puede brindar el servicio a distancia no hay otros casos más que se hayan regulado en la resolución ministerial 531 eso sería todo este momento muy bien muchas gracias Rosa Panich ahora continuamos por favor corresponde a Marco Antonio Obregón adelante Marco gracias gracias por el pase Paquita a ver a ver en Arequipa nos preguntan buenos días nos gustaría saber de dónde ha tomado conocimiento de que se ha remitido el requerimiento de que no se ha remitido el requerimiento del oficio múltiple 004 2-2022 a todas las ideas privadas en la competencia territorial del UGEL Arequipa Sur a ver esa información que hemos mostrado en la exposición del día de hoy ha sido proporcionada concretamente en el caso del UGEL Arequipa Sur por el coordinador Luis me parece que se llama Luis Ascuña entonces esa información ha sido dada o brindada por el coordinador del UGEL Arequipa Sur a ver si vamos a ver nos preguntan los oficios se les envió a instituciones educativas focalizadas esta pregunta es del UGEL Chiclayo entiendo que se refiere al oficio de seguimiento que se adjuntó en el oficio este en el oficio este múltiple 004 2022 claro en los oficios esos oficios en el cual en la cual se requiere información en efecto tienen que ser enviadas a las instituciones educativas focalizadas priorizadas pero no solamente a ellas sino también en general a todas las instituciones educativas privadas entonces ahí lo que se tiene la labor que se tiene que realizar es que este oficio sea enviado a todas las instituciones educativas privadas de la de la jurisdicción de la de cada una de las UGEL no solamente a un grupo de instituciones educativas privadas sino a todas a la totalidad a ver sigamos ya este en Lima Metropolitana Alain Montoya Castañeda consulta se indicó que la información remitida por las instituciones educativas a las UGEL en atención al artículo 14 de la ley 2654-9 se registra en el SIMON podrían dar mayores alcances sobre ello ya que en otra oportunidad se dijo que en esa información en esta etapa no se registra en la plataforma sí correcto Alain en este caso tengamos que tener en cuenta que en virtud del primer nivel de la estrategia de supervisión que abarca desde el 24 de enero hasta el 31 de marzo o finales de marzo lo que se tiene que realizar es concretamente va referente al requerimiento de información a todas las instituciones educativas privadas de cada una de las UGEL incluso de las UGEL no focalizadas pero como estamos ahora como focalizados entonces la idea es que las UGEL proporcionen esta información o requieran esta información a todas las instituciones educativas privadas entonces en este primer nivel nos vamos a orientar exclusivamente en cuanto a la supervisión en gabinete a requerir esta información a todas las instituciones absolutamente a todas las instituciones educativas privadas de la de la jurisdicción de cada una de las UGEL mientras que en ese también en ese mismo nivel se tienen que realizar supervisiones en campo en la cual se verifica el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad pero esto está dado por el supervisor de infraestructura entonces en este primer nivel como estamos realizando supervisiones paralelas en campo y en gabinete en cuanto a las supervisiones en campo se tienen que realizar acciones de supervisión para verificar in situ el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad por parte de cada una de cada uno de los locales educativos de las instituciones educativas privadas mientras que la supervisión en gabinete está orientada en este primer nivel al requerimiento de información a todas las instituciones educativas privadas de la jurisdicción de cada una de las UGEL en torno al cumplimiento del numeral 14.1 de la ley así como de algunas obligaciones establecidas en la resolución ministerial 531 y en 2021 y en BINEDU a ver voy a ver si hay más preguntas a ver Edson Carrillo el coordinador de la UGEL su llana nos consulta tengo dos cebas que no puedo registrarlo en el simón ya no los reconoce ni con el código local ni por mi nombre ya en esos casos en el caso pues que existen estos problemas operativos en el manejo de la plataforma simón en el protocolo se ha indicado pues se ha indicado que hay un personal encargado por región que justamente se encarga de ver estos temas entonces en ese sentido por favor Edson Carrillo te podrías comunicar con el encargado del Simón en tu región efectos de que te pueda solucionar este problema que está suscitando en Marcos Antonio Obregón Valenzuela especialista de la DIJE quien ha dado respuesta a las consultas generadas y al equipo también que han dado respuestas a las consultas del primer bloque sin embargo cabe precisar que hay consultas que se han ido generando en el proceso que serán absueltas al final del segundo momento de la asistencia técnica ok bien entonces vamos a pasar a este segundo momento que es el desarrollo de contenidos ahora vamos a dar pase a Milton Abanto Hegelarce especialista Simón de la DAJET a cargo de desarrollar el tema sobre los alcances para el registro en la plataforma Simón muy buenos días Milton adelante por favor bueno mi nombre Hegelarce estoy por parte de la DAJET para desarrollar este bloque donde se le va a indicar a ustedes paso a paso todo lo concerniente a la cargar la información a registrar la información en la plataforma Simón y poder responder las preguntas de ustedes bien ya todos tenemos credenciales de acceso a Simón el plan está funcionando en el módulo versión 3.0 de paréntesis nuevo que estoy ingresando para para el caso de poder desarrollar este bloque no vamos a poder reconocer el número el nombre del plan y el instrumento segundito por favor es el plan 21 no el cual está registrando y el instrumento 33 no cierto acá brevemente les comento es la descripción del registro ya hasta la fecha de hoy día no de las diferentes regiones el plan 21 pm guión 21 es el plan de supervisión ahí es sobre el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para retorno a clases de las UGEL focalizadas se está registrando en el instrumento 33 ficha de supervisión ahí privada sobre el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para el retorno si bien es cierto que ya mostramos por las regiones el avance en cuanto a las muestras que van registrando y en algunos casos ya las ejecuciones vamos a volver acá a ver a esta parte el final también donde ya podemos ir viendo la la información nominal de este proceso ¿no? cómo se va ya ejecutando qué instituciones educativas están cumpliendo con este proceso y se puede incluso descargar este las fichas ver el registro de cada una de las instituciones educativas etcétera lo vamos a ver al final pero este registro es importante mencionarlo en el proceso que vamos a explicar cómo se llega ya a tener esta información que es parte ya de los reportes para el registro de esta información y desde el rol que están asumiendo ustedes ahora especialista UGEL o especialista André también voy a agarrar cualquiera de ejemplo tenemos tres procesos ¿no? tres fases que involucra el registro de información en Simón primero es la asignación de muestras luego la programación de estas muestras asignadas y la ejecución un breve repaso de cada uno de estos pasos para aquellos especialistas o supervisores nuevos en algunos casos también los que ya vienen haciendo el trabajo repasar y especificar ahí algunos puntos para empezar también hay un punto importante que quiero mencionar ya que nos llegan varias consultas a veces no tenemos visualización de toda esta pantalla me dicen solamente tenemos la bienvenida nos consultaban algunos supervisores y eso básicamente obedece que aquí en la parte superior derecha el zoom del navegador a veces está muy este o por la configuración de pantalla que tienen les aparece así no dicen Simón está este fallando porque solamente tengo la bienvenida y no veo lo demás no puedo trabajar y es por la configuración de pantalla entonces repito en la parte superior derecha en los tres puntitos verticales pueden reducir el zoom de sus pantallas y poder tener una visualización más completa de todas las funcionalidades de la plataforma una recomendación también antes de entrar ya a ver a cada uno de los puntos del proceso mismo de supervisión es indicarle que frecuentemente y no en unos minutos sino si tengo un proceso largo en Simón de dos tres horas trabajando para el registro de información es importante que antes de hacer el envío final antes de hacer el envío final puedan ustedes reiniciar su sesión es decir salir del módulo cerrar sesión y volver a ingresar ¿no? esto nos este esto nos facilita nos da la posibilidad de retomar la conectividad que muchas veces este por temas de la coyuntura actual de alta demanda de los servicios de internet sufren averías ahí este pequeños este intermitencias en la en el servicio de internet que por ahí nos fallan nos llevan algunos registros que después voy a explicar que seguro también a ustedes les ha pasado ¿no? tenemos dos estados ahí en proceso de cierre o envío con error que sale que registra la plataforma como una alerta de algunos posibles este registros pero que igual esos registros están ya eh grabados en la base de datos de Simón y solamente es una actualización del estado bien entonces con esas este consideraciones voy a explicar un poco el proceso que mencionaba en el en la opción en el módulo de monitoreo tenemos le decía muestras programación y ejecución rápidamente en la parte de muestras ya había indicado inicialmente siempre para este proceso el plan 21 y el instrumento 33 ¿cierto? entonces se nos abre la opción de gestión de muestras ¿no? ¿cómo gestionamos las muestras cuando somos supervisores por la DRE o también por LUGEL acá ya conocemos tenemos opciones de filtro del sistema tenemos opciones de agregar muestra cuando hacemos esta opción de agregar muestra por este botón que yo he marcado ahorita o acá a la derecha ¿no? agregar muestra se abre la misma ventana acá van a listarse todas las instituciones sobre el proceso de sobre el proceso de instituciones privadas ¿no? todas las instituciones privadas se van a listar agregar muestra cuando corresponda a un a un especialista voy a cambiarme de rol para ver mi mujer de Lima tiene más instituciones privadas entonces les mencionaba cuando hacemos agregar muestra siempre Simón va a devolver las instituciones educativas antes mencionaban una pregunta que no estaba apareciendo una institución X ya sea básica alternativa ya sea básica especial o EBR comentarles que esta información no se gestiona directamente en Simón es decir Simón no tiene un un este formulario de mantenimiento de directores ni de instituciones educativas las que son mostradas sino que está vinculada a los sistemas oficiales del Ministerio de Educación y cuando muchas veces no encontramos a un director que sabemos que ahorita está encargado o designado de una institución educativa o no está una institución educativa es probable que esté en proceso de regularización y todavía no haya sido designado y ello donde lo vamos a poder averiguar en la misma UGEL ¿no? a medida que se pueda Simón tiene mecanismos de actualización permanente diarios de esta data en línea los motores de actualización corren básicamente en las noches entonces si hoy día de repente regularizan una institución educativa registran a los directores dan su acceso hacia aquí probablemente el siguiente día ya se debe estar mostrando en Simón si es que no fuera posible yo habría que preguntar qué está pasando en qué proceso está dice institución educativa como les digo ya sea EBR ED o EVA no es este no hay un mecanismo donde nosotros en Simón lo vamos a agregar o lo vamos a eliminar también ¿no? porque ya nos han consultado está apareciendo una institución educativa pero sabemos que está en proceso de cierre no tiene estudiantes y es parte de la muestra o de repente quiero cubrir el 100% ¿cómo hago? me está malogrando ahí el porcentaje pero tampoco nosotros podemos eliminar este en Simón como les menciono ¿no? ya cuando se dé de baja y salga de los sistemas oficiales que tiene Minedu que probablemente esté en regularización también ya no se mostrará en Simón ok dicho esa aclaración les comento el proceso de agregar una muestra buscando por datos del director o de la institución educativa acá enfocarnos en dos procesos hay algunos casos que están trabajando de la manera un responsable agregando todas las muestras y asignando a distintos supervisores ¿no? y el otro modelo es que los propios supervisores se están agregando las muestras para ellos solamente tienen que tener el rol de especialista UGEL equivalente al supervisor UGEL ¿no? pero es básicamente cómo se organizan los equipos de trabajo ¿no? si de todos ellos hay un responsable que navega en toda esta interfaz busca los códigos las instituciones educativas ya sea por nombre por el director etcétera o por código modular y los va agregando a una bolsa ¿no? a la muestra y luego al final va sumando va sumando las instituciones educativas y finalmente agrega sin marcar acá el botoncito de asignarme como monitor ¿no? lo agrega va a agregar las muestras que después va a tener que asignarles usando el otro botón de asignación a los monitores que este a los monitores que corresponden ¿no? entonces este procedimiento ya depende de cada uno de las de los equipos de trabajo como se están organizando ahora otra aclaración en esta parte ¿no? este siempre la pregunta creo que ya les han explicado ello solamente para recalcar acá tenemos como ejemplo una directora que se repite cuatro veces ¿qué significa? que tiene diferentes niveles ¿no? tiene diferentes niveles y está este y nos dicen vamos a aplicar solamente a una institución yo de manera general les quiero precisar cuando les indican que el monitoreo es a la institución educativa y esa institución educativa tiene uno dos o tres niveles educativos y la ficha se va a aplicar se va a supervisar a toda la institución educativa como local educativo puedes elegir cualquiera de estas cualquiera de los códigos cualquiera de los códigos y se procederá a elegir este esa institución educativa ¿no? si la si la supervisión se está haciendo por este servicio educativo por código modular por nivel tendré que agregar en la muestra el de primaria el de secundaria el de inicial etcétera ¿no? solamente para aclararlo ¿ok? entonces una vez encontrado ahora las muestras que tienen para asignarse a los supervisores se puede hacer yo puedo pasar medio día todo el día seleccionando muestras y agregar el 100% de mis metas y distribuir a los monitores a los supervisores o también esto se puede hacer progresivamente según el avance en el tiempo establecido para para dicha acción para dicho proceso no eso ya va a depender de de cómo se se organiza entonces para agregar una bueno acá este plan tiene ya varias muestras asignadas no quiero confundirme con la data para efectos de este prueba voy a hacer un voy a agregar una muestra y luego la lo voy a eliminar ¿no? para que ustedes vean el proceso entonces si es lo que cuando me han consultado yo siempre he recomendado no es recomendable que cada supervisor pueda este conocer las instituciones educativas que le corresponden los busque en esta parte de agregar muestras seleccione seleccione la muestra pero también seleccione asignarme como monitor ¿no? entonces ello va a ser que ahora hay algunas muestras que de repente ya haga a la Irene voy a hacer la prueba me va a salir que ya está agregada no no está agregada entonces yo busco acá la muestra hay varias hadas adivinen entonces cuando ustedes registran una muestra y se asignan como monitor directamente como como este caso del ejemplo se va se va a mostrar ya la muestra agregada y el monitor o supervisor asignado directamente ahora cuál es el otro procedimiento este voy a eliminar esta muestra y voy a agregar una nueva ahí está y ahora voy a asignar sin marcar el asignarme como monitor cuando hacemos ese proceso la muestra se agrega en blanco sin acá dice sin monitor entonces el caso de que mencionaba cuando tienen un supervisor responsable que asigna las muestras a todos los demás usaría este mecanismo agregar la muestra sin asignarse ¿por qué? porque luego voy a usar este siguiente botón de asignar monitor o asignar supervisor y que tiene dos pasos arriba se indica en verde seleccione el monitor y paso dos a la derecha seleccione la muestra entonces para seleccionar el monitor igual voy a buscar acá me dice seleccione el rol al especialista UGEL o supervisor de UGEL buscar y Simón va a mostrar acá la lista de especialistas que tiene esa UGEL entonces seleccionarán aquellos que ustedes le van a asignar ponen continuar el siguiente paso es buscar las muestras ¿qué muestras nos va a listar acá la plataforma Simón aquellas que no tienen monitor correspondiente a este plan y a este instrumento si pongo buscar le va a mostrar en este caso a la Irene que acabo de agregar para el ejemplo entonces pondré guardar confirmo y ya ustedes ven que acá este yo he agregado a la muestra a la directora Ada Acevedo y he asignado al supervisor el leuterio para que pueda hacer este este proceso entonces ya cuando ingresa con su sesión el supervisor el leuterio a Simón va a poder programar y va a poder ejecutar esta muestra porque si yo ahorita voy a programación no voy a encontrar obviamente porque no me lo han asignado a mí tengo cero muestras ok entonces ese es el procedimiento en general para la asignación de muestras voy a hacer este voy a buscar esta muestra para seguir haciendo el ejemplo la voy a eliminar y asignarla nuevamente pero asignándome como monitor para yo poder hacer la supervisión también escuché por ahí una pregunta cuando desean de repente cambiar desean cambiar de monitor para eso si todavía la muestra no está ejecutada pueden realizar acá en cambiar monitor una opción pueden cambiar monitor igual van a buscar la van a buscar el parecido a la asignación van a buscar a qué monitor yo desea cambiar hacerle clic y guardar en ese momento Simón va a reemplazar a este monitor asignado por el nuevo elegido que va a poder ya programar y ejecutar esas metas esa es una opción de cambio de monitor ok entonces acá cuando ya las muestras están con el monitor o supervisor asignado ya se termina este proceso ahora si tengo una o dos visitas que se tienen que hacer o dos una o dos registros ya no se repite el proceso de muestra porque ya la muestra está seleccionada salvo que se tenga que agregar nuevas nuevas muestras ahora el siguiente paso es la programación para la programación igual se va a seleccionar el plan se va a seleccionar el instrumento y va a aparecer ahí de acuerdo a quien se le ha asignado al usuario que se les ha asignado que está como supervisor monitor supervisor y le aparecen las muestras que se le han asignado a él entonces la programación es haciendo clic sobre él haciendo clic sobre el número de registro en este caso de ejemplo hay dos es seleccionar una fecha y puedo seleccionar la fecha de hoy como ejemplo una hora indicada podría ser que la estoy programando ahora indicarles que está y acá el tipo de visita presencial virtual al ser ahorita una visita in situ de ustedes pueden seleccionar este presencial o si se da de manera virtual también igual si mantiene las opciones ahora estas fechas son reprogramables sí no todo es reprogramable ahora nos consultan siempre yo lo he programado para el día lunes y el día lunes creo que no voy a poder ejecutarlo porque me han programado una cita médica lo puedo reprogramar sí lo puedes reprogramar y si no puedes reprogramar ya no lo voy a poder ejecutar no sí lo vas a poder ejecutar después de la fecha programada incluso ¿no? eso permite mientras mientras este siempre y cuando no se venza la fecha límite de de corte de cierre de este plan ¿no? porque ya como les han indicado tiene una fecha final llegada esa fecha el administrador de este plan de este proceso plan 21 instrumento 33 cerrará el formulario cerrará las fichas y ya nadie más puede hacer registro ¿no? pero si ustedes programan para un día y no pueden ejecutarlo no se preocupen que igual se puede este se puede ejecutar ¿no? la la lógica de una programación es calendarizar nuestro trabajo nos ayuda en las actividades que vamos haciendo y también permite dar información a nuestros supervisores sobre el avance de las metas ¿no? en qué proceso está y por eso hace un rato veíamos el dashboard donde ves cuántas metas están programadas cuántas están en ejecución cuántas están ejecutadas cuántas han sido solamente agregadas muestras como muestras ahora lo vamos a ver entonces eso es la programación repito solamente se elige el plan se entra en el menú programación elijo el plan elijo el instrumento y haciendo clic sobre la misma muestra y el número de registro que voy a hacer puedo este indicar la fecha en que voy a realizar este esta esta supervisión ¿no? indicar la hora el tipo de visita etcétera ¿no? anotar de repente un link un número telefónico o si se hace presencial no da ninguna información bien el paso para la ejecución ¿no? acá sí quiero hacer este enfocar dos puntos importantes igual elegimos el plan y el instrumento pero antes de iniciar el proceso de ejecución explicarle aquí en la mano derecha tenemos el ciclista ¿no? que es el botón de entrenamiento en este botón de entrenamiento que es muy útil para poder este reconocer el instrumento que nos están preguntando es muy importante de repente ustedes ya lo conocen por este por el protocolo por documento igual en esta parte también nos serviría para lo mismo ¿no? eh para no demorar mucho en esta parte precisar eh siempre tengo que llenar si yo salgo a medio registro de la plataforma ¿se pierde lo avanzado? sí yo tengo el aspecto uno como en este ejemplo dos preguntas ¿no? dos ítems he respondido las dos he puesto guardar dije que sí este acá me va a aparecer una etiqueta de completado para el aspecto uno que es ventilación y ya no se va a borrar este ventilación aspecto uno gastaría completado ¿puedo yo cortar el registro entrar en la tarde o mañana seguir registrando? sí ¿no? porque de repente tengo que verificar o revisar alguna información y necesito tiempo entonces puedo avanzar algunos aspectos y este ir saliendo de la plataforma volviendo a entrar y se va a mantener siempre en cuando terminas de porque además si yo respondo una pregunta a la otra no la respondo y pongo guardar si no me va a pedir que responda la siguiente entonces es preferible en este aspecto no llenar ya cuando vuelvo a ingresar terminaré completar las dos preguntas para poder guardar ¿no? eso es importante mencionarlo acá se reconoce algunas características de preguntas que tienen reglas para el llenado a qué me refiero como en este caso ¿no? hay preguntas que están bloqueadas que no corresponden llenar si yo marco una pregunta antecesora determinada alternativa como en este caso si yo respondí la primera no no tengo que llenar la pregunta dos ni la pregunta tres tendré que pasar a la cuarta y en la cuarta si respondí no residencia activa y acá puedo marcar este más de una opción siempre tienen acá indicaciones lean por favor y eso nos va a permitir este subir información más objetiva entonces aparte de reconocer la estructura de la información que nos va a revisar podemos reconocer acá algunos campos para anotar observación o un último aspecto de observaciones no si fuera necesario pueden acá ingresar observaciones finalmente graban cada uno de los aspectos van a tener etiquetas de completado y ahora una pregunta también siempre si ya grabé todos los aspectos puedo cambiar estos resultados si los puedes cambiar antes de enviar no era este de acá era estos tres vuelvo a grabar y ya está hecho la modificación mientras mientras todavía no doy clic en enviar una vez que ya terminamos revisamos estamos seguros de la información que vamos a reportar pongo clic en enviar entonces el momento de enviar es este se puede revertir ese enviar ya no ya no se puede no por temas de consistencia de la lógica del mismo sistema esta información inmediatamente es enviado ya pasa al dashboard pasa en línea a los reportes que pueden ser descargados imprimidos en el formato pdf etc que ahora vamos a ver de donde se descarga una vez que enviamos y aquí la recomendación que les hacía hace un rato que es importante a veces nos demoramos queremos llenar todos los cinco aspectos y nos hemos demorado de repente 30 minutos una hora y por momentos no hemos interactuado con el sistema por estar mirando información se nos puede haber cerrado la sesión haber tenido un problema de internet de repente en el centro de datos ocurrió un temita de una intermitencia con la conexión etc puede haber varios factores una manera de asegurarnos que nuestro envío este tenga conexión no es cerrar nuestra sesión volver a entrar que les explicaba hace un rato y ahí poner enviar no ese reinicio y el ingreso nos ha permitido garantizar y refrescar que el sistema esté en línea está ok está operativo y podemos enviar no inmediatamente esta etiqueta que siempre aparece se convertirá ejecutado en verde ahora yo he estado usando este ambiente de prueba de entrenamiento para dar esas explicaciones porque con mi usuario yo no soy supervisor no puedo hacer un registro real pero cuando se hace el registro real es tal cual la misma interfase solamente que en este ambiente de entrenamiento todo esto es simulado pero es exactamente la misma ficha la que ustedes tienen en el sistema para reportar esta información del plan 21 e instrumento 33 luego entonces de hacer este este repaso por el área de entrenamiento vamos a hacer simular la ejecución real para una ejecución real ya acuérdense primero las muestras luego la programación y ahora la ejecución tengo el plan 21 elijo el instrumento y acá está la muestra ya programada entonces al tener la muestra ya programada e ingresar voy a dar clic en la primera en el primer registro aquí tenemos tres tres botoncitos en la parte superior derecha de esta de esta primera visita aquí es donde se puede descargar la ficha ¿no? de cada uno de los este aplicadores tenemos otro espacio también en el caso de ustedes como supervisores pero para cada registro y aquí también se puede descargar la ficha una vez ya esté llenada para tener ese archivo en digital por supuesto en nuestra en nuestras carpetas ¿no? entonces para iniciar el registro hay un formulario de pre de pre ejecución ¿no? un formulario de pre ejecución que en que en otros escenarios nos va nos va a facilitar de repente en el escenario presencial que hemos podido encontrar este que se va a ir aperturando más adelante donde tendríamos que visitar un director y nos encontró y si alguien nos dio información en reemplazo del director poder anotar sus datos aquí de ese encargado ¿no? porque yo tenía como yo tenía como registro al director este culano de tal pero al no estar alguien está encargado y me ha dado toda la información que necesito aunque anotaré sus nombres acá y si la ficha lo voy a aplicar este de repente en papel y luego recién otro día voy a hacer el registro pondré que si es un registro anterior y podría anotar la fecha en que se hizo la la supervisión pero que ahora solamente estoy subiendo la información a Simón y poder ejecutar o si no diré que no que lo voy a hacer directamente en el mismo en el mismo día poner que no y igual iniciar la ejecución ¿no? hay varias casuísticas que ustedes cuando ingresen aquí se van a dar cuenta hay maneras también de poder cerrar la la supervisión sin sin tener que ejecutar la ficha porque de repente es la segunda tercera vez que están visitando la institución educativa y no logran tener información también es posible no una de las opciones entonces la más común que están usando ahorita es si se tiene la información del director y que no es una información ejecutada anteriormente se va a ejecutar ahora y se da inicio ejecución si yo si yo este inicio esta ejecución ahorita entraría el espacio que antes ya hemos entrado al espacio que hace un rato hemos entrado que les explicaba que es exactamente este de aquí solamente que ya no va a tener este espacio de entrenamiento no va a tener esa etiqueta y van a poder tener a partir de acá ya formalmente cuando marquen esto y graben ya va a estar grabando y lo más importante como en este ejemplo que muestro a continuación se va por se va a poder ir mostrando información de esta manera solamente como ejemplo estas etiquetas me refiero cada aspecto complet llenado correctamente y en estas etiquetas se completado cada vez que le damos guardar que le damos guardar ahora acá arriba en la parte superior derecha está el etiquete ejecutado cuando ya terminaron como se dan cuenta yo he entrado a otro plan otro instrumento que ha sido ejecutado anteriormente y ya no se puede hacer cambios en las en las respuestas eso solamente puedo visualizar los registros de cada uno de las de los aspectos indicados para cada instrumento entonces ya queda así ya no se puede cambiar solamente se puede visualizar incluso por el mismo por el mismo supervisor que ha registrado esta ficha con todos los datos de ejecución y ya finalmente para terminar el proceso es las consultas en el en el dashboard no pueden ustedes encontrar acá tengo esto una ejecución estoy con un usuario de UGEL en la parte superior derecha les mencionaba hace un rato tenemos un visor de información el círculo anaranjado voy a poner buscar en este momento me va a mostrar la información ya nominal y acá para explicarle un poquito voy a reducir el tamaño ya para terminar bien acá en la cabecera se da una información que para los supervisores mismo o alguien de la ADRE que está responsable también puede ir mirando los que están sin programar son solamente aquellos que fueron agregados como muestra y no se ha hecho nada con ellos solamente los agregué como muestra y no se han todavía hecho ninguna acción posterior hay cinco que ya han sido programados es decir ya tienen una fecha ya tienen una fecha de cuando van a ser ejecutados están calendarizados en el proceso de programación por eso importante cada uno de esos pasos ya nos nos está dando información para temas de seguimiento en el caso de los revisores de la ADRE o de mismo MINED de todas estas cuantos ya han sido ejecutadas han sido enviados y ya no tienen ya fueron cerradas sus supervisiones de 62 en el caso de este agujero acá tenemos un caso que les decía que está con cierre inconcluso que son estas intermitencias cortes de servicio temporales etcétera sin embargo si bien es cierto se muestra como estado estas se suman al ejecutado porque en teoría con la data cuando se saque el nominal y todo eso ya están registrados ambos sino que el sistema identifica y ahí hay un mecanismo de actualización que estamos optimizando para que todos estos cierre inconcluso se vuelvan a remitir solamente con el botón de reenviar y pasen a ser ejecutados pero mientras tanto este 62 más 11 ahorita son considerados ambos como ejecutados porque la data ya está registrada ya está grabada en el sistema entonces acá tenemos a la derecha por cada uno de estos registros y una evidencia de lo que les digo podría ser acá yo tengo cierre inconcluso voy a actualizar a ver si tengo algunos a casa cierre inconcluso he hecho un filtro pero ya tengo acá a la derecha el botoncito la nube voy a agrandar un poquito para que logren de repente ver bien el icono tengo el icono de descarga aún cuando está cierre inconcluso yo puedo descargar la ficha en pdf porque ya ya está la información puedo visualizar en una ventana el registro de ese instrumento también está como ven todos están registrados todos tienen completado y si navego la ficha está este no todo está ya respondido todo está resuelto lo único que falta es la actualización de dicho estado entonces a eso me refería estamos trabajando en este botoncito que nos sale un mensaje de aviso para actualizar este envío con error está en proceso de cierre ya considerenlo como ejecutado porque así se va a considerar en la descarga de todos los reportes relacionados a este proceso no hay ninguna otra información relaciona a lo último que quería mencionar respecto a este panel de dashboards que en este icono de excel pueden ustedes exportarlo a un excel a un formato excel toda esta información de su gel o de su bre y poder ver en la columna este estados todos aquellos que ya fueron este que en la columna estado todos aquellos que ya fueron este ejecutados o como le decía también en proceso de cierre que ya están considerados como ejecutados y poder hacer hacer seguimiento hacer este ir viendo qué información ya ha sido este determinada ¿no? ahora hay otro espacio si quisieran ver ya como para ir terminando si quisieran ir ver cómo está el avance de los resultados porque obviamente toda esta información se tiene que generar reportes entonces si quieren ir viendo por cada uno de los voy a disminuir el tamaño para que puedan ver bien aquí en la parte inferior tenemos los aspectos si nosotros queremos ir viendo ya los resultados estadísticos de todo este grupo ya ingresado ya ejecutado podremos ver acá por ejemplo tenemos acá una pregunta acá está vista previa para que vean las alternativas está en porcentajes o en cantidades un consolidado estadístico ítem por ítem pregunta por pregunta dentro de cada uno de los aspectos esta información ya a nivel de DREA a nivel de los supervisores a nivel de los directivos nos puede dar información de cara al inicio de retorno cuál es el punto más crítico respecto si tengo señalización o si tengo ventilación cuántas de las instituciones tienen determinada característica respecto a ventilación o la organización del distanciamiento o la organización de espacio cómo está la si todas tienen si ninguna si algunas están en proceso y por cantidades ya es una información que nos va dando en línea y por eso es la característica de cuando enviamos una ficha ya esa información no se puede revertir porque ya forma parte de estas estadísticas y ya eso no se puede estar cambiando ningún rol lo puede lo puede cambiar ¿cierto? Entonces con esto termino esta parte y estaré atento a sus consultas muchas gracias bien muchas gracias Jegel Arce especialista Simón de la DAG a cargo de brindar las orientaciones sobre los alcances para el registro de la plataforma Simón bien ahora vamos a pasar a una segunda pausa de 10 minutos durante este espacio y realizar sus consultas adicionales pasado el tiempo de la pausa agradeceríamos estimados participantes puedan ir concluyendo o cerrando también las consultas así también en estos momentos se está compartiendo el link que les va a permitir registrar su encuesta y también que les va a permitir descargar la presentación del día de bien entonces vamos a pasar a una segunda pausa bien señores coordinadores especialistas continuamos con el desarrollo de la asistencia técnica antes de pasar al segundo momento de espacio de rueda de preguntas y respuestas iniciará la atención a las consultas G. Larson especialista Simón y continuará el equipo de especialistas de la Dije dando respuestas a las consultas que quedaron pendientes en el primer bloque queremos también agradecer a los participantes por haber registrado su asistencia ya que hemos llegado a un 95% de registro muchas gracias por ello muy bien ahora sí adelante J. Larson tiene la palabra por favor muchas gracias para atender en esta parte algunas de sus preguntas no desde Pibura nos preguntan respecto al plan 21 qué pasa si la muestra asignada de 144 existen y que están cerradas y no se pueden contactar o en ese caso cómo se cierra la ficha Simón y ahí yo recomendaría dos procedimientos de repente en algunos casos si es que se puede verificar la existencia yo agrego como muestra y de repente antes de programarla pudiera contactar con la institución educativa hasta podría eliminar la muestra pero si de todas maneras se tiene que ejecutar esa muestra ya les he indicado al momento de ejecución hay un pre hay un formulario de pre ejecución que quiere decir donde no encuentro al director donde si es una meta que tienen que cumplir sí o sí pero no se ha ubicado la institución educativa por determinados factores o ya algunas están incluso en proceso de cierre no tienen matrícula etcétera etcétera podrían usar esa opción de pre ejecución indicar que no se encontró al director indicar la situación ahí tienen un espacio para anotar y describir por qué están haciendo un cierre de la ficha sin ejecutarla precisamente es para estos casos entonces pueden usar ahí y va a quedar registrado que se cerró la supervisión sin ejecutar la ficha por determinados motivos no es una opción de ventanilla Alfredo nos consulta qué sucede si en Simón se ha ejecutado en el campo que no corresponde a la visita dos en el campo que no corresponde a la visita asumiría a la meta programada o es que hay que programarse en el campo de la visita uno tengo entendido que ahorita está en el proceso solamente del primer registro no ahí sería dos caminos resolverlo enviando un correo para que sea considerado la visita dos si es que no va a haber una visita realmente o en todo caso pedirle al supervisor que vuelva a registrar la información en la visita uno que corresponde hay dos opciones ahí de Lujel Chincha Luis nos dice hay forma de asignar en Simón de manera más dinámica irrada las muestras de la SIE tienen varias formas de asignar las muestras en bloque o paulatinamente según el avance aparecen hasta tres nombres distintos incluso directores los nombres de los directores se repiten porque tienen varios niveles si tuviera un solo nivel no se repetiría la lógica de la información en Simón está organizado en función a lo que tiene la estructura del sistema y reflejan desde aquí del padrón tenemos niveles y por eso a veces se repiten los nombres de los directores porque en un momento puede ser que se tome un solo nivel en otro momento se puede hacer el monitoreo nivel por nivel en todo caso también puedes usar directamente el código modular para registrar una muestra puedes usar los filtros de búsqueda puedes buscarlo navegando en el mismo en la misma interfaz Rafael Urbina de Suyana nos pregunta consulta para especialistas respecto a las dos instituciones educativas inubicables lo que les mencionaba antes podrían usar la ejecución de la ficha sin ejecución el cierre sin ejecución en el menú ejecutar que les mostraba donde se encontró al director ahí pudieran poner que no y seguir ahí las demás opciones no puedes reprogramar entonces también pones que no porque obviamente está inubicable y pones el comentario porque lo está cerrando sin ejecutar la ficha por tales motivos si hay y hay esa opción para esas instituciones inubicables como menciono Luis de Lujel Chincha nos pregunta cómo podemos gestionar un reporte de avance por supervisor tanto de asignadas como de ejecutadas como les indiqué en el dashboard se cuenta con una columna de estado si ustedes descargan ahí van a ver todos los que ya tienen asignadas todos los que están programadas todos los que están ejecutadas todos están en proceso de ejecución etcétera el juez ventanilla Alfredo nos dice ¿qué pasaría si se programa y ejecuta en el campo 2? creo que es similar a la que se preguntó ahorita deberían registrarlo en la visita 1 va a haber en este proceso un único registro que es la número 1 pero si han hecho en la 2 podrían nuevamente hacerlo en el número 1 o comunicar para que se considere a nivel de reporte lo registrado en el número 2 Juan Carlos de Chiclayo ¿cómo puedo observar o visualizar las fichas descargadas en el Simón por parte de los supervisores y los que están señalando los directores Simón como les indiqué ahí en el visor de información tienen la opción de descargar la ficha en PDF de cada uno de las instituciones educativas o también mirar con la opción del ojito en HTML la réplica de la ficha tal cual ha sido respondida de cada uno de las instituciones educativas Wilmer Bonifacio del ojel chincha dice en el caso utiliza la pregunta ¿en qué caso se utiliza la pregunta? es ingreso de datos de un instrumento y ejecutado ah ok lo que pasa que muchas veces se puede dar la situación que yo visito la institución hoy día y esa información recién la voy a registrar en Simón el día viernes ¿no? entonces si yo el día viernes subo la información a Simón y no indico que es un instrumento ya ejecutado el día hoy el día miércoles va a parecer como que estoy haciendo la supervisión el día viernes entonces yo necesito indicar que es un instrumento ya ejecutado y indicar la fecha de ejecución y eso nos da mayor consistencia en la gestión de información en los reportes porque eventualmente un supervisor tuyo podría decir ¿cuándo fue supervisado? si tú no has hecho esa indicación en el sistema y quieren verificar la fecha podrían decir no el día viernes ¿no? pero el director de la institución educativa va a decir no me supervisó el día miércoles pero si en el sistema está figurando el día viernes o sea acá hay un cruce y en realidad evitar eso es indicar la información que si tú estás ingresando el viernes al sistema pero que esa supervisión la realizaste el día miércoles es poner que sí e indicar la fecha nada más y así está todo claro y consistente en cuanto al proceso ¿no? más allá de la información hay procesos donde sí va a ser importante tener estas estos datos de fechas de ejecución y todo eso ¿no? hay procesos que más importante de repente es la fecha pero vale la aclaración ¿qué pasa si cuando se envía aparece el siguiente mensaje envío con error como decía envío con error en proceso de cierre considérenlo por favor como ejecutados ¿no? es un tema ahí de actualización del estado que está en revisión pero ello no implica que ya la información esté registrada y que ya esa información esté reportándose como ejecutados el chumpitasi de la Gabriela la Rosa de Lujer 4 dice Lima me pregunta era porque ya estamos utilizando realizando producciones de infraestructura y tenemos que subir a Simón pero las CIE privadas han sido asignadas con anterioridad a Simón a todos los supervisores de infraestructura pedagógico y legal ¿y cómo y cómo le da toda la pregunta se van a eliminar asignar en el Simón a los supervisores de infraestructura más o menos por lo que entiendo pueden usar el botón en muestra en la parte en la esquinita de cada una de las muestras cambio de monitor ¿no? si fuera necesario tiene esa opción antes de ejecutar las fichas de cambio de monitor o en todo caso si no han sido ejecutadas las fichas se pueden eliminar las muestras y poder asignarlas correctamente también no tienen esa otra posibilidad Alain Montoya nos dice por favor repetir brevemente la ruta para el monitoreo a UGEL sobre los avances de las supervisiones porcentajes según indicadores y ejecutado muchas gracias este bien Alain mira estamos terminando en un si no es posible a más tardar mañana una guía para esta parte para esta parte del dashboard descarga de información y visualización para temas de seguimientos lo vamos a compartir a la dije para que les hagan llegar a todos ustedes una guía paso a paso Erick nos dice por qué al finalizar y enviar la ejecución aparece envío con error resaltado en amarillo es lo que ya hemos mencionado considerenlo como ejecutado José de Chiclayo cuando ejecuto ficha Simón en mi reporte final sale como cierre inconcluso que debo hacer porque supuestamente ya hice la ejecución correctamente efectivamente el registro de la información está correctamente y por eso pudiste llegar al botón enviar pero el estado ahí faltó actualizar como les menciono consideren ya esa esa información como ejecutada solamente es un tema de cuestión de estado que próximamente estamos trabajando para actualizar llegó una última pregunta envío con error que es lo mismo que ya hemos venido indicando entonces no hay más preguntas te doy pase Paquita adelante muy bien muy bien muchas gracias Jegel Arce el especialista de Simón tiene por brindar los alcances y precisiones al registro en la plataforma Simón bien estimados participantes continuamos ahora retomamos las respuestas en base a las consultas generadas en el primer bloque a cargo del equipo de especialistas de la Dije inicia la rueda de consultas la especialista Laura Carrasco adelante Laura la pregunta de Manuel García de la Adrela Libertad me dice si el cambio de estrategia se debe al tema presupuestal por gastos de movilidad ¿se podría seguir saliendo todo el equipo de supervisión asumiendo sus propios gastos? lo ideal es que todos los gastos por movilidad o desplazamiento sean cubiertos por la UGEL o ladreno en este caso se ha tenido que reajustar debido a que solamente por el tema de la de la estrategia solamente estaba costeado el especialista de infraestructura en el caso de que las UGEL deseen seguir continuando con el proceso de supervisión con todo el equipo lo ideal es que la UGEL les pueda brindar los mecanismos necesarios para que los otros supervisores no estén yendo con su propio peculio ¿no? a ver tengo otra pregunta de Carlos Smith a ver si los contratos de los supervisores culminan en marzo y si en abril la UGEL ejecuta la convocatoria este mes quedaría vacío y afectaría las metas para trabajar a ver de acuerdo a la a la a las disposiciones es si todos los supervisores renunciaran ahí sí quedaría vacío y las metas afectarían ¿no? pero si en caso de que quede un supervisor por ejemplo quede legal o el económico y renuncia el pedagogo los otros supervisores podrían asumir o el coordinador en todo caso a ver tengo la consulta del UGEL 02 este el supervisor de infraestructura el año pasado nunca nos reconocieron los pasajes a ver o sea la norma la norma técnica establece ¿no? el reconocimiento de pasajes y el uso de los gastos por movilidad adicional a eso también lo están consignados o sea la ley de presupuesto ha aprobado estos gastos para la intervención y la norma técnica establece o delimita la ejecución de estos gastos en caso de que tuvieran problemas dentro de su UGEL para que les pueda reconocer los gastos hay que tener también en consideración que cada UGEL es autónomo quiere decir que ellos cuentan con sus propias directivas y sus propios documentos de gestión internos que tienen que ser que nos tenemos que regular a ellos en caso de que tengan problemas para la ejecución o reconocimiento de gastos a partir de la aprobación de la norma técnica nos los hace saber a través del chat de comunicación para poder nosotros quizá conversar con los territoriales y les dean las facilidades del caso el otro es el UGEL 02 el supervisor de infraestructura ahora estamos saliendo nuevamente y seguimos sin directiva y que se puede hacer en ese caso a ver por interno tenemos un chat de coordinadores entonces sería ideal por favor que que nos digan exactamente que ha pasado porque la mayoría de UGEL tienen directivas para el uso de movilidad incluso sus costos dentro de la misma UGEL entonces para poder comunicarnos con los encargados de la directiva para ver qué ha pasado o en todo caso ver las medidas que podemos salir esto va a depender como les indico del UGEL porque las UGEL son autónomas nosotros podemos intervenir pidiendo que les faciliten las cosas pero va a depender exclusivamente de la gestión dentro de la misma UGEL a ver tengo otra de Julio César del UGEL de ICA a ver entendiéndose que para ICA se destinó 1902 soles en enero quisiera saber si habría un incremento en base al presupuesto ya a ver la primera transferencia que se les ha ejecutado para todas las unidades es hasta el corte de junio de este año quiere decir que de todo el costeo que se ha hecho para todo el año solamente les ha dado el 50% como así decirlo hasta junio la siguiente transferencia que se les va a realizar va a ser aproximadamente en el mes de agosto y va a depender de la ejecución de gasto que ustedes realizan quiere decir que si hasta el mes de junio ustedes han gastado 100 soles de todo el presupuesto destinado para movilidad se les va a otorgar de agosto a diciembre 100 soles entonces hay que tener en consideración eso porque la primera transferencia es sin evaluación pero la segunda si ya tiene evaluación entonces eso va a determinar cuánto se les va a dar por en la segunda etapa que viene a ser de agosto a diciembre tengo Omar del UGEL 01 acerca de la contratación del coordinador supervisor económico infraestructura para tener los dos equipos sí como le decía Omar ya este a nivel de UGEL de Lima metropolitana ya este ya deben haber hecho las modificatorias presupuestarias para que puedan cubrir y empezar la convocatoria de de los especialistas faltantes en las razas en las plazas por temas de intervención este el día sin el día de hoy yo ya estoy haciendo el seguimiento directamente con el área de recursos humanos para que pueda dar inicio a estos procesos de convocatoria no esas son todas creas para mí le doy paso a mi compañera Débora para que pueda responder las consultas formuladas gracias gracias Laurita a ver iniciamos con la pregunta de Leslie y Natalie Romero Carrillo su consulta es en relación a reprogramación de visita a una institución educativa privada y al ejecutarlo en Simon aparece como envío con error y parece que no está siendo contabilizada como ejecutada bueno los que son envío con error son consideradas como cierre inconcluso como lo explicó Hegel en su ponencia correspondiente al sistema y sí está siendo considerada como ejecutada a la hora de nosotros descargar el reporte de acuerdo a los cortes semanales otra pregunta es Patricia Mori de UGEL 3 Trujillo Noreste me indican que se han ejecutado 45 instituciones educativas hasta la semana 4 la consulta es solo debemos considerar las instituciones educativas restantes que completan la meta asignada a ver la semana de la primera semana a la semana 4 nosotros teníamos la meta de 144 instituciones y 72 instituciones de acuerdo al número de equipos en este caso de la semana 1 a la semana 4 es un corte en el cual ya no se va a mover o sea se van a quedar con la ejecución de 45 instituciones educativas de la semana 5 a la semana 9 ustedes deben completar como se les presentó en el cuadro de distribución completar sus 30 instituciones educativas de la semana o mejor dicho de las 9 semanas y las 60 en caso de que tengan 2 equipos o sea no es que van a tener que completar o sea si hiciste 45 y te topo 60 instituciones completar con las que faltan las 60 no tienes que de la quinta semana a la 9 continuar con el cuadro de distribución no se mezclan las las instituciones porque se van a considerar los cortes de cada semana como el avance en un reporte de avance final la señorita Cintia Juárez de Eugel Ventanilla dice deseo saber si los colegios que supervisamos como primer nivel desde el 24 de enero van a ser contabilizados o no o solo se contabilizan las instituciones las instituciones privadas desde el 21 de febrero dicen nos asignaron al inicio 72 y ahora dicen que son 62 me puede aclarar mi duda como mencioné en la primera pregunta que me realizó la señorita de Trujillo Noreste igual se van a mantener desde el 24 de enero hasta el corte del 18 de febrero que fue la semana 4 van a estar contabilizadas ese es un corte que ya no se va a mover que o sea ustedes ya completaron en total su 50% de las 26 UGEL es un 50% de la meta que teníamos al inicio la nueva meta que se ha presentado es la que ustedes tienen que completarla en la siguiente es ah igual Trujillo Noreste semana 4 según la meta de esa fecha debería tener 32 Santiago Ruiz me dice en la UGEL 3 Trujillo Noreste hasta la semana 4 según la meta a esa fecha se debía tener 32 pero en nuestra UGEL se supervisaron 45 es decir se adelantó la supervisión de 13 instituciones educativas como se adelantaron las supervisiones para terminarlo en menos tiempo quedarían 17 para supervisar a partir de la semana 5 no si en la semana 4 supervisaste 45 tu corte tu corte a la semana 4 se va a quedar con las 45 instituciones de la semana 5 a las 9 vas a completar tus 60 o tus 30 instituciones educativas en total de acuerdo al número de equipos que tengas de supervisor ¿no? de infraestructura no es que vas a completar los 17 que te faltan para las 60 ¿no? en ese caso el siguiente creo que es la misma pregunta si de Santiago Ruiz ya se respondió luego tengo no son todas las preguntas realizadas ahora voy a dar pase a Rosa Panix para que pueda hacer esto absorber sus consultas gracias muchas gracias Débora por el pase bueno respecto a las consultas que tengo pendientes tengo tres la primera es de Isela Milaros que dice en el caso que la IE solo informó de manera verbal en la visita de supervisión orientativa que no ofrecería el servicio educativo sin embargo a la fecha no informada a la UGEL por escrito correspondería retirar a la IE de la supervisión para solicitar el cambio de institución educativa privada la respuesta es no y eso es de acuerdo a lo que se ha expuesto en esta asistencia técnica ya que se deben de ajustar las evidencias de un medio probatorio suficiente que constituyen la solicitud de cambio en este caso se tendría que contar con el pedido de cese o de cierre o sea cual sea la situación que demuestre que esta institución educativa no va a prestar el servicio este año tengo otra pregunta de Jackie Gutarra UGEL 4 señala que se envíe que se envíe el correo los cambios de colegio pero no señalan cual agradeceré nos brinde para todos bueno el procedimiento es de que Jackie es de que se envíe el pedido al coordinador de la DRE y el coordinador lo envía al monitor de mi NEDU para la evaluación correspondiente en tu caso la solicitud de cambio se enviaría a través de tu coordinadora al coordinador Alain Montoya quien luego lo envía a mi correo que es articulación iepp10 arroba mineo.go.p debido a que me corresponde el monitoreo de la DRE luego tengo otra pregunta de infraestructura crear equipa se entiende se entiende que el aforo se determina de acuerdo a la distribución del mobiliario respetando el metro de distancia dentro de las aulas y ahí no podemos hablar de índice de ocupación por cuanto el mobiliario es diverso en cada IE es así la respuesta sería no el aforo no es de acuerdo a la distribución del mobiliario el aforo se determina en relación al distanciamiento físico de un metro entre personas dentro del local educativo también tengo otra pregunta del mismo especialista de infraestructura de la que haré equipa que dice por otro lado también dentro de las preguntas del acta y simón me tiene la pregunta referido a foro donde dice el aforo máximo determinado para los espacios abiertos cerrados permite cumplir el distanciamiento físico de un metro y las alternativas son todos algunos y ninguno en este caso la verificación en esa pregunta es solo observar que existe el cartel de aforo o se debe verificar que el número consignado en dicho cartel sea el que corresponde bueno en atención a tu pregunta debo precisarte que se debe verificar que el aforo máximo determinado es si el número de aforo que se ha consignado para los espacios sean abiertos cerrados permita cumplir el distanciamiento físico de un metro por lo tanto no es suficiente que solamente existe el cartel eso sería todo de mi parte muchas gracias bien continuamos por favor al especialista que corresponde sí sí paquita gracias a ver de las preguntas faltantes solamente tenía una que es de la de la UGEL talara formulada por Brian Villegas Pedrera nos indica que en las instituciones educativas privadas que brindarán la modalidad semipresencial por exceder su aforo tienen que cumplir la jornada regular o ajustan sus horarios de acuerdo a sus características tal vez en horarios reducidos pero que garanticen el correcto aprendizaje de los estudiantes eso lo formula repito Brian Villegas Pedrera de la UGEL talara a ver al respecto tenemos que tener en consideración que en virtud de la del del numeral 9.1 de la resolución ministerial 531 guión 2021 guión Minedu y su modificación que se produjo en atención de la resolución ministerial 048 guión 2022 guión Minedu el tipo de servicio semipresencial únicamente se brinda cuando las condiciones de aforo no permitan el tipo presencial es decir si realizado pues la evaluación sobre el aforo se determina que no va a ser posible prestar el servicio de modo presencial dada la cantidad de estudiantes matriculados la resolución ministerial 531 y su modificación habilita en ese caso y solamente en ese caso se preste el servicio de modo semipresencial ahora bien en relación a la prestación del servicio educativo semipresencial se debe tener en cuenta que el horario se determina a partir de las características y condiciones de las instituciones y programas educativos eso lo señala de forma expresa de forma explícita la misma resolución ministerial a la que hago alusión entonces este el horario se determina pues a partir de las características y condiciones de las instituciones y programas educativos y además de ello se señala también de forma expresa que el servicio educativo o semipresencial en este servicio educativo el docente debe acordar los horarios medios de comunicación y herramientas para el trabajo a distancia con los estudiantes y sus familias así mismo así mismo para el desarrollo del servicio presencial o semipresencial el horario de los momentos de presencialidad y o a distancia deben ser organizadas por cada institución y programa educativo privilegiando siempre el tiempo en la presencialidad acorde a las características de cada institución educativa y programa del territorio por mi parte sería la única consulta doy el pase pues a al especialista legal Merlin Ortiz para que continúe respondiendo las preguntas pendientes gracias Marco bien vamos a continuar entonces con las preguntas que quedaron pendientes del primer bloque a ver veo igual que están llegando algunas preguntas vamos a ver el tiempo sino igual indicarles que cada región tiene un monitor de parte de Minedu está Rosa Panitz para Lima Metropolitana y Callao y también tenemos a Marco Antonio Obregó que tiene otra cantidad de regiones ustedes ya ya los conocen y bueno también estoy yo somos tres monitores Minedu para todas las regiones focalizadas entonces igual hayan quedado de repente algunas dudas o tal vez no se hayan respondido sus preguntas dado que son demasiadas por ahí de repente se nos se nos está pasando alguna si por favor les pediría que se contacten con sus monitores para que puedan atender estas consultas que tendrían bien dicho eso entonces voy a responder las preguntas que tengo aquí registradas ya voy a empezar con Lambayeque Sara Bustamante pregunta dice ¿desde cuándo se estaría registrando la información en el PM22? a ver he visto que también hay muchas preguntas respecto de este punto y lo voy a explicar de una vez en esta el PM22 está vinculado a este requerimiento de información que ustedes están haciendo a las IES privadas respecto del cumplimiento del 14.1 de la ley 26.549 y algunas medidas generales establecidas en la RM531 entonces básicamente supervisión en gabinete evaluación documental que lo tienen que registrar en el SIMON y en el SIMON está ubicado en la ficha el PM22 ya entonces respondiendo a la pregunta ¿desde cuándo estaría registrando? ya lo pueden hacer esa ficha está disponible desde hace aproximadamente tres semanas entonces como ya también Marco en la exposición señaló no son supervisiones paralelas que se están realizando o sea no solamente están haciendo verificación en campo de condiciones de bioseguridad que eso correspondería al PM21 sino que también de manera paralela tendrían que haber hecho este requerimiento de información a todas las IES privadas respecto del cumplimiento del 14.1 y lo siguiente de las medidas generales de la RM531 y eso lo tienen que ir registrando en el SIMON y está en el PM22 entonces esto está desde hace tres semanas ustedes ya tendrían que ir registrando esta información y recordar también que esta ficha al igual que la de condiciones de bioseguridad van a estar solo disponibles hasta el 31 de marzo entonces es hasta el 31 de marzo donde se tendría que cerrar todo esto ya por favor tengamos en cuenta esa información Rafael Urbina de Suyana pregunta buenos días respecto a las IES con receso temporal o en proceso de cierre definitivo como se cierra en el SIMON a ver sobre este tema también han estado preguntando de manera recurrente nosotros ustedes recordarán tal vez no en la primera asistencia técnica de inducción les dijimos de que antes de que se constituyan en el local primero tienen que contactarse con la institución educativa ya tienen que tener un mapeo un panorama de cómo está esa institución educativa si por ejemplo esa institución educativa nos dice he presentado una solicitud de receso temporal nos envían ese cargo de la solicitud que han presentado entonces ya no tendría por qué ir por qué constituirme en el local porque ya tengo la información de que durante este año no va a operar o sea no necesito constituirme y más aún teniendo en cuenta que tenemos los recursos limitados para hacer movilidad entonces no es necesario y en esos casos no tendrían por qué ir al local a levantar una asta no lo único que tendrían que hacer es enviarnos a nosotros esa evidencia de que hay una solicitud de receso para este caso que nos comenta Rafael que hay esa solicitud de receso nos envían ese cargo y nosotros les cambiamos la institución educativa por otra porque como ya le hemos dicho el objetivo es verificar condiciones de bioseguridad en instituciones educativas obviamente en instituciones educativas que van a operar durante este año a ver Cintia Juárez de la UGEL Ventanilla pregunta ¿cómo se podría hacer con las IES que desea que desde el 24 de enero fueron asignadas a todo el equipo de supervisión y ahora nos comunican que solo saldré la infraestructura ¿puedo cambiar las asignaciones y solo asignar a la infraestructura? sí o sea ahí se podría hacer ese cambio ¿no? y aprovecho también esta pregunta claro de acuerdo a la disposición establecida en la norma técnica de intervenciones solamente se le podría reconocer este gasto de movilidad al supervisor de infraestructura o al especialista de infraestructura en el caso de la dirección regional pero ya nos han estado llegando información de varias UGEL que nos están señalando de que van a continuar con la meta inicial y esto porque en algunos casos las UGEL les van a financiar con la movilidad entonces en esos casos que ellos nos están informando esto por por este mutuo acuerdo entre la UGEL ¿no? y los supervisores van a continuar con la supervisión que inicialmente se pastaron ¿no? cuando se les envió la meta inicial de 144 de 72 para aquellos que tenían un equipo ellos algunas UGEL ¿no? de al menos de las regiones que yo tengo a cargo me han estado informando esto ¿no? de que van a continuar con la meta inicial que nosotros hemos brindado entonces si fueran a continuar con la meta inicial porque ya es un acuerdo entre la UGEL los supervisores ¿no? que lo han decidido así hay en algunos casos que la UGEL les está financiando la movilidad ¿no? les está facilitando la movilidad para que puedan hacer estos traslados pueden continuar como ya les había mencionado a esas personas pueden continuar con la meta inicial haciendo la distribución que ya tenían inicialmente ¿no? donde todos salían a campo pero eso ya va a depender como digo entre de la UGEL de lo que pueda disponer ahora para cerrar la respuesta a la pregunta ¿pueden cambiar las asignaciones y solo asignar a la infraestructura? sí o sea lo podrían hacer ahí en el Simón igual si tuvieras digamos algún inconveniente te pediría que por favor te comuniques con el especialista Simón para que se pueda atender ok muchas gracias tengo más disculpa ya están sí aquí tengo más ya a ver especialista de infraestructura Greer Equipa dice es correcto que los supervisores legales puedan evaluar trámites de cambio de director cambio de promotor ampliación de nivel etcétera cuando hay alguna UGEL que están otorgando estas funciones adicionales a dichos supervisores a ver aprovecho también esta pregunta para resaltar este tema porque muchas veces nos consultan a nosotros y nos dicen no la UGEL me está asignando esta tarea puedo hacerla no lo puedo hacer recordemos que dependen jerárquicamente del UGEL o de la dirección regional según corresponde entonces en el marco de la estrategia de supervisión ustedes tienen que cumplir con las metas que nosotros les asignemos fuera de la estrategia la UGEL les puede asignar las funciones que ellos consideren depende también de la evaluación que ellos mismos hayan hecho de acuerdo a los contratos a las funciones establecidas en cada uno de sus contratos entonces ya es un tema de la UGEL a nosotros digamos lo así de manera más sencilla nos tendrían que responder en cuanto al cumplimiento de metas que les estemos asignando en este caso por ejemplo supervisión de condiciones de bioseguridad y la otra que sería la supervisión en gabinete haciendo este requerimiento de información de la información establecida en el 14.1 de la ley y estas medidas generales de la RM 531 pero ya la UGEL les puede o la dirección regional les puede asignar cualquier otra función o sea ya es una responsabilidad misma que asume la UGEL evaluará los contratos que cada uno tiene las funciones que tiene y en ese marco ya de repente les asignan otras funciones entonces pero eso ya depende de la misma UGEL ahora pero hay otros temas muy específicos por ejemplo cuando me preguntaban yo siendo supervisor me quieren designar como integrante de la comisión de instituciones educativas privadas que hace que hace las veces de autoridad instructora por ejemplo ahí no no podría esos temas ya más de supervisión de procedimiento de iniciativo sancionador y ellos los tendrían que consultar a nosotros para darles una opinión pero respecto de otras de otros trámites como acá por ejemplo lo que menciona Arequipa evaluar trámites de cambio de director y demás ya es una decisión que adopta la misma UGEL o sea ya eso no depende de nosotros Carlos Rodas de UGEL Chiclayo dice ¿hay algún impedimento que ante alguna alerta el jefe inmediato nos señala o indica supervisar a una IE no focalizada lo mismo que lo anterior nosotros en el marco de esta estrategia de supervisión le señalamos qué instituciones tienen que supervisar cuál es el objeto de la supervisión y demás fuera de eso pueden hacer muchas otras supervisiones las tendrían que hacer incluso porque recordemos que la UGEL tiene competencia para supervisar instituciones educativas privadas otro tema cuando ustedes van a supervisar por ejemplo voy a la institución educativa AX superviso condiciones de bioseguridad pero además estoy advirtiendo otros temas que de repente podrían poner en riesgo al estudiante por ejemplo evidencio de que al frente de este local tiene otro local pero no está autorizado entonces voy a recoger esa información y luego lo voy a trasladar al supervisor legal para que el supervisor legal haga las verificaciones y ya se atienden ya como alertas o sea algo fuera que queda algo que va a quedar fuera de esta estrategia pero que sí o sí lo van a tener que atender no es tampoco de que no yo estoy supervisando solo condiciones de bioseguridad y si hay informalidad si detecto otros temas me voy a hacer que no he visto nada no es así sino que ya ustedes recogen la información y lo atenderán como alertas en este caso como indica de que el jefe inmediato les ha indicado que supervisen otra sí quedará fuera de la estrategia si nosotros les hemos asignado por ejemplo 30 instituciones les damos las 30 para que supervisen supervisan esas 30 cumplen con nosotros con esas 30 si fuera de esto el jefe inmediato les dice necesito que también supervisen estas 5 instituciones educativas lo tendrían que hacer porque es su jefe inmediato entonces eso pero sería diferente por ejemplo si nosotros les damos 30 y el jefe inmediato les dice tal vez de estas 30 estas 5 no quiero no quiero que las supervisen sino quiero que supervisen estas 5 que yo tengo eso es diferente entonces ahí sí ya nos tendrían que contactar y en todo caso nosotros nos comunicamos con la persona para poder explicar y como les digo todo esto es en el marco de la estrategia digamos que tienen responsabilidades frente a nosotros luego tengo bueno tengo más preguntas Paquita voy a continuar Ugel Piura dice cuando se llena la primera ficha de Simón del plan 22 ya SPM 22 que decía ya lo pueden llenar esta desde hace 3 semanas Mari dice buen día hasta cuando se puede llenar en el Simón el envío de la información del cumplimiento del 14.1 hasta el 31 de marzo va a estar disponible en el Simón dice cuando se iniciará con la supervisión del cumplimiento de la 14.1 o sea ya lo han tenido que hacer ya han tenido que empezar porque como lo indiqué es una supervisión paralela tanto la evaluación documental que están haciendo en gabinete que es sobre el 14.1 de la ley 26.549 como la supervisión en campo de las condiciones de bioseguridad Mari también pregunta ¿se realizará otra supervisión de las condiciones de bioseguridad RM durante el año 2022? Sí vamos a verlas todavía este no es el momento como para anunciar cuáles son las obligaciones que van a supervisar en el segundo nivel pero sí en el segundo nivel que empieza a partir de abril a diciembre van a haber otras obligaciones que van a tener que supervisar que ya les iremos comunicando en su oportunidad Rodríguez Ferrer Juan dice para el registro en el Simón del 14.1 ¿es en el mismo plan e instrumento desde cuando se inicia el registro? A ver esto ya está desde hace tres semanas son diferentes fichas para el caso de condiciones de bioseguridad lo que vienen ejecutando actualmente en campo los supervisores de infraestructura es el PM21 ¿ya? y para lo que es 14.1 de la ley 26549 y estas medidas generales el 531 de la RM531 está desde hace tres semanas y es el PM22 Ugel Chiclayo José González dice ¿se puede ejecutar una ficha con todas las preguntas marcando no y en observación se puede colocar que la IE no cuenta con local ya a ver en el caso por ejemplo de que ustedes ya han ejecutado porque por eso les decía ¿no? o sea no se trata de voy via local primero tengo que ver si la institución educativa llamar comunicarme con la institución educativa y ver si esa institución educativa pues no va a operar durante el año ¿no? o es de repente no tiene local te dice ¿no? no tengo un local para operar este año entonces en esos casos ya no es necesario que se constituyan o sea tendría que constituirse de repente el supervisor legal para levantar la alerta y tal vez posterior a ello recomendar el inicio de un PAS porque pues está operando en un local no autorizado pero esa actuación ya queda fuera de la estrategia ¿ya? entonces lo ideal lo primero es que ustedes verifiquen primero antes de ir porque nuevamente los recursos que tenemos son limitados entonces no podemos estar digamos usando la movilidad para ir una y otra vez ¿no? porque porque no tenemos entonces lo primero es que puedan comunicarse con la institución educativa recaben esta información y si esa institución educativa por ejemplo no tiene local o está con una solicitud de receso de cierre etcétera nos envían esos medios probatorios y nosotros les cambiamos la institución educativa ¿ya? pero eso no obsta como decía en el caso de informalidad de que el supervisor legal pueda hacer las actuaciones que correspondan y atenderlas como una alerta ah también aprovecho este punto para señalar a todas las UGEL que tienen ya esta detección de informalidad que por favor tengan una base de datos de estas instituciones educativas que tendrían algún grado de informalidad ¿no? por ejemplo que están operando en locales no autorizados tengan una relación de esto es bastante nos va a ser útil bastante a todos porque luego de repente podríamos formular alguna estrategia contra la informalidad ¿no? entonces es bueno de que tengan una base de datos de estas instituciones que ustedes están detectando que serían informales ahora como les dije también no obstá de que el supervisor legal tendría que hacer las verificaciones para luego recomendar el inicio de un sancionado si es que no estuviera operando en un local autorizado ahora ¿pero qué pasa respondiendo a José González? ¿no? ¿qué pasa si bueno ya he ido ¿no? y he levantado un acta o sea ya he hecho uso de ese presupuesto digamos para movilidad ya si ya lo han hecho y no hay otro no hay presupuesto digámoslo así como para que pueda hacer una segunda visita sobre ese local este ya ni modo lo van a tener que llenar si ya lo han hecho esto es para lo que ya pasó lo que viene adelante no tendría que suceder esto si ya lo han hecho así lo que tendrían que hacer es a nosotros enviarnos la relación de esas instituciones educativas que ustedes han señalado en el Simón que no cumple que han puesto a todo no porque pues la institución está operando en un local que no corresponde o sea nos envían esa información a nosotros para poder identificarlas UGEL Sur ya supervisor pedagógico dice hay que registrar en Simón sobre el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios que prestan el servicio educativo artículo 14 si lo tienen que hacer está en el PM22 y esta va a estar disponible hasta el 22 de marzo perdón hasta el 31 de marzo y bueno serían todas las preguntas nuevamente indicarles que si por ahí se nos ha pasado alguna comuníquense con sus monitores somos tres monitores legales está Rosa Panix para Lima Metropolitana y Callao también está Marco Antonio Obregó y yo entonces ya ustedes tienen nuestros contactos se comunican con nosotros y encantados de atenderles las consultas que tengan eso sería todo muchas gracias muchas gracias Martín Ortiz bueno estimados participantes hemos llegado al final de la asistencia técnica sobre orientaciones de retroalimentación para la supervisión a instituciones educativas privadas en el marco del retorno de clases 2022 reiteramos el agradecimiento a los coordinadores y especialistas de supervisión de las instituciones privadas de la DREGRE y de la SUGEL convocadas muy bien así también agradecemos la participación al equipo de profesionales de la coordinación de articulación con IE privadas de la dirección de gestión escolar que en articulación con la DREGRE han dado cumplimiento pues al objetivo de la presente asistencia técnica recordarles que a través del chat de la plataforma está el enlace de encuesta que les va a permitir obtener la presentación en dicha presentación van a obtener también los puntos focales para que ustedes puedan contactarse sobre si quieren realizar alguna consulta posterior bien entonces con ello ya estamos cerrando la asistencia técnica agradecerles por favor y sigamos cuidándonos hasta una siguiente oportunidad Ministerio de Educación Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú